Hoy de Guy de Maupassant leemos Los Domingos de un Burgués en París. Todos estos cuentos tienen como protagonista al mismo personaje, el señor Patisot, y son diez historias las que se relatan en este cuento. 1. Preparativos de viaje. 2. Primera salida. 3. En casa de un amigo. 4. Pescadores de caña. 5. Dos hombres célebres. 6. Preparativos de fiesta. 7. Una historia triste. 8. Intento amoroso. 9. Un banquete y algunas ideas. Y en último lugar, sesión pública, donde se aborda el término feminismo en una reunión. Y ahora, damos comienzo. Espero que este cuento sea de regrazo. Los Domingos de un Burgués en París. Por Guy de Maupassant. El señor Patisot, natural y vecino de París, cuando hubo probado en el colegio Enrique IV su desaplicación y sus cortos alcances, como tantos otros, fue admitido en un ministerio, y por mediación de una de sus tías, dueña de un estanco, del cual era cliente ha sido un jefe de negociado. Ascendió con su malentidad, y es posible que, a la vejez, le sorprendiera la muerte sirviendo una plaza de oficial cuarto, al no habersele ofrecido favorable y bondadoso el azar, que a veces preside los destinos de los hombres. Al presente ha cumplido 52 años, a cuyera proyecta recorrer, como viajero cuciero de los alrededores de París, alejándose de las murallas. La historia de su encumbramiento puede ser útil a muchos empleados, como la de sus correrías. Lo será tal vez a muchos burgueses, que las tomarán por norma de sus excursiones, evitando con su ejemplo ciertas malandanzas que, por no estar advertido, no pudo prever. En 1854, el señor Partizot cobraba 1.800 francos nada más. Por una desgraciada condición de su naturaleza fue repulsivo a sus jefes, que le dejaban pudrirse aguardando, eterna y desesperadamente un ascenso. ¿El ideal de todo empleado? Era laborioso y puntual, pero nunca supo lucir sus méritos y, por añadidura, era demasiado altivo, como él decía. Su altivez se redujo a no saludar de un modo servir a sus jefes, como lo hacían otros, y a no ser adulador como lo eran, en su opinión, muchos de sus compañeros, a los cuales no quería señalar. Su excesiva franqueza molestaba también a las gentes, protestando, al fin y a la postre, como la mayoría, contra los padrinazcos, las injusticias, los favores otorgados a ciertos advenedizos ajenos a la burocracia. Pero su voz, acusadora, no repercutía fuera de Sakiami, donde se desojaba trabajando, según su frase. Me desojo por activa y por pasiva, caballero. En primer lugar, como empleado, en segundo, como francés, y en tercero, como un hombre de orden. Se asimilaba en principio a todo gobierno, era fanático del poder, excepción hecha del de sus jefes inmediatos. Aprovechaba todas las ocasiones para saludar al emperador, teniendo a honra pararse y descubrirse a su paso. Y se sentía orgulloso de acción tan sencilla. Como tantos, a fuerza de admirarle, acabó por ser un remedio suyo, afeitándose y peinándose como él, imitando sus gustos y su andar. ¿Cuántos hombres en cada país resulta en la efigie del soberano? No. Es posible que la figura y las facciones de Patisot le asemejaran algo a Napoleón III. Y cuando se hubo teñidos olbigotes y la perilla, fue su retrato. A veces se encontraba en la calle otro caballero, también cuidadosamente semejante al emperador, y sentía un desprecio altivo y celoso. Aquel afán de imitación obsesionaba, era ya su pensamiento único, y oyendo a un ujier de las tuyerías, que imitaba la voz del soberano, se propuso hablar en lo sucesivo con ciertas entonaciones y una parsimonia estudiada. Llegó a ser más que un remedio, una copia exacta de la imperial persona, de tal modo que pudiera prestarse a confusiones, y hasta los jefes murmuraron pareciéndole inoportuno y grosero tan ostentoso al arte. Llegaron los rumores al ministro, y mandó llamar al empleado para cerciorarse por sus ojos. Al verle no pudo contener la risa, y repitió varias veces, —Tiene gracia, mucha gracia. Su regocijo a Yoeco, y al otro día el jefe inmediato de Partizot propuso a éste para un ascenso de trescientos francos, y le fue concedido. Ya en adelante ascendió con regularidad, gracias a sus facultades y sus talentos de mono. Una vaga inquietud, algo semejante a un presentimiento de forma poderosa, que se cernía sobre su cabeza, preocupó a sus jefes, los cuales tuvieron con él deferencia y atenciones desacostumbradas. Pero la proclamación de la república fue para el imitador imperial un desastre. Se sintió anonadado, sumergido, presa de la más trista adversidad, loco de angustia. Dejó de teñirse, se afeitó completamente y se hizo cortar el pelo al rape, adquiriendo así un aspecto paternal y bondadoso nada comprometedor. Pero sus jefes, resentidos por la influencia que había ejercido en ellos la perfecta semejanza, y volviéndose republicanos de pronto por instinto de conservación, le postergaron ceñudos, oponiendo eso a sus gratificaciones y dificultando sus ascensos. También el cambio de ideales políticos. Pero la república no era una persona de carne y hueso y a la cual se pudiera imitar, y los presidentes no duraban, reemplazándose con rapidez diversas figuras. Batisot era víctima de las más crueles confusiones del más terrible desaliento ante la inutilidad manifiesta de su espíritu de imitación, fracasado en una tentativa estéril hacia el último de sus ideales, tiers. Seguro de que necesitaba una exteriorización distinta y nueva de su personalidad, estuvo largo tiempo abstraído en sus investigaciones y una mañana se presentó en la oficina, llevándole en sombrero un lazo tricolor. Sus compañeros lo miraron con asombro. No, aquella extravagancia les dio que reír mucho aquel día y el siguiente. Y toda la semana entera, y todo el mes. Batisot era inconmovible y su grave actitud terminó desconcertándolos. Otra vez inspiró cierta inquietud a los jefes, y se preocuparon de aquella manifestación inesperada. ¿Ocultaría un misterio? ¿Era una inocente muestra de patriotismo? ¿Era un testimonio de afecto a la república? ¿O acaso el secreto distintivo de una congregación poderosa? De ser así, para ostentarlo como lo hacía, necesitaba tener la seguridad completa de una protección oculta y formidable. De todos modos, era necesario estar constantemente sobre aviso. La calma imperturbable de aquel hombre, al cual no desconcertaban las burlas, era muy significativa y aumentó las inquietudes y las preocupaciones. Volvieron a tratarlo con muchos miramientos, y su extraordinaria impasibilidad le valió un ascenso. El primer día del año de 1880 lo nombraron oficial primero. Siempre hizo una vida sedentaria. Solterón recalcitante, odiaba el barullo y las confusiones, buscando en todas partes el reposo y la comodidad. Pasaba los domingos leyendo novelas de aventuras y trazando primorosas farsillas que ofrecía después a sus colegas. En sus muchos años de servicio, solo en tres ocasiones pidió licencia, de ocho días para mudarse de casa. Pero aprovechando las fiestas en que repican gordo, tomaba un tren de recreo que lo condujese al Diep o al Avr, para fortalecer su espíritu con el espectáculo imponente del mar. Le embotaba un exceso de buen sentido, rayano en la estupidez. Vegetaba tranquilo en una castidad venerable. Su naturaleza no era exigente. Con economía, con templanza, cuando le turbó de pronto, una horrible inquietud. En la calle al anochecer, tuvo un desvanecimiento instantáneo, precursor a su juicio de un ataque cerebral. Fue a casa de un médico y obtuvo, mediante cinco francos, el siguiente diagnóstico. Señor X, 52 años, empleado célibe, temperamento sanguíneo, propenso a congestionarse, lociones frías, alimentación moderada, mucho ejercicio. Dr. Montpellier. Patisot quedó aterrado, y durante un mes, para trabajar en la oficina, se rodeó la cabeza con un paño humedecido. A lo mejor, mientras rasgueaba con pulcritud un oficio, le caía una gruesa gota de agua, obligándole a copiarlo de nuevo. Con mucha frecuencia, releí el dictamen facultativo, buscándole una interpretación oculta, con la esperanza de penetrar en lo más hondo, el significado verdadero de sus frases, y descubrí los ejercicios más oportunos, que le permitieran defenderse, contra la cruel apropergia. Consultó a sus compañeros, mostrándoles el funesto diagnóstico. Alguien le aconsejó, como infalible y rápido, en sus efectos, el boxeo. Inmediatamente indagó, dónde habría un maestro de este deporte, y a la primera lección, le dieron un puñetazo tan horroroso en las narices, que no le quedaron ganas de repetir aquel ejercicio saludable. Tampoco el juego de bastón le satisfizo, era fatigoso, y la esgrima le produjo una laxitud que no le dejaba dormir por la noche. Tuvo una idea luminosa, recorrer a pie los alrededores de París y visitar algunos puntos de la población que desconocía. Necesitaba equiparse bien para sus excursiones domingueras, y reflexionando cerca de los preparativos convenientes, pasó la semana. El 31 de mayo puso en práctica sus propósitos. Instruido por la lectura de los prospectos que, pobres, diablos tuertos o cojos ofrecen importunando en cada esquina, visitó algunos almacenes con objeto de curiosearlo todo para saber lo que le convendría luego adquirir. En una zapatería norteamericana preguntó si tendrían unas botas recias para excursiones, y el zapatero le hizo ver una especie de aparatos con blindaje de cobre, lo mismo que en los buques de guerra, y con tachuelas como rejones que al decir del comerciante habían sido hechos con piel de bisonte de las montañas rocosas. De tal modo le agradaron que le dieron tentaciones de comprar dos pares. Con uno tenía suficiente, y se fue tan satisfecho llevando su adquisición bajo el brazo que se rendía con aquella carga. Adquirió también unos pantalones de faena, como los usan los carpinteros, y unas polainas de lona impermeable que le cubrieron hasta la rodilla. Necesitaba inevitablemente una mochila para las provisiones, un anteojo de campaña para reconocer los más apartados lugares, y un plano de los que usa el Estado Mayor, con el cual podía ir donde quisiera sin preguntar a los campesinos y a los caminantes. Luego, para sentir menos calor, decidió comprar una de las chaquetas de alpaca muy anunciadas por la casa Ramianú, como de primera calidad por la módica suma de seis francos y medio. Se dirigió al bazar de sastrería, y un buen mozo de figura distinguida, con los cabellos muy bien peinados, las uñas pulidas y sonrosadas como las de una señora elegante, sonriendo amablemente, le presentó la prenda que pedía. Un tanto receloso Patisot se atrevió a decirle, ¿pero dará buen resultado? El comerciante, volviendo la cabeza con un azoramiento bien fingido, con vacilaciones propias de un hombre que no quiere abusar de la confianza del cliente, dijo, bajando la voz, naturalmente, señor mío, a usted no se le oculta que por tan ínfimo precio no se puede ofrecer una calidad semejante a esta, por ejemplo. y cogió una prenda que a simple vista resultaba mejor. Después de mirarla detenidamente, Patisot quiso conocer el precio. Doce francos y medio. Una verdadera tentación, pero antes de resolverse quiso cerciorarse más, haciendo una pregunta mientras el buen mozo que le atendía observaba a sus vacilaciones. ¿Y esta es de buena clase? ¿Usted la garantiza? Sí, la garantizo, en resistente y ligera. Sin embargo, no puede mojarse, ah, como de buen uso y de mucha duración lo es, pero ya comprenderá usted que hay géneros y géneros. Para su precio es inmejorable. Doce francos y medio, una insignificancia, naturalmente las de veinticinco francos resultan mejores. Por veinticinco francos puede adquirirse una chaqueta de alpaca magnífica, tan resistente y de tanta duración como un traje de paño. Cuando se moja, basta pasarle una plancha para tenerla flamante otra vez, su color es permanente, ni el sol ni la humedad lo atacan. Es muy sufrida, muy ligera y en caso necesario también abriga. Presentaba la prenda haciéndola brillar, estrujándola, sacudiéndola, mirando al trasluz, sometía su excelente calidad a toda clase de pruebas, acompañándolas con un discurso incesante y persuasivo, disipaba las dudas al par con el gesto y con la retórica. Patisot, absolutamente convencido, se decidió por la chaqueta de veinticinco francos. El buen mozo, mientras empate quedaba a la compra, seguía procurando aún y repitiendo con énfasis la excelencia de la mercancía. En cuanto patisó, tuvo apagado, el comerciante cayó despidiéndole con un correcto saludo y con una sonrisa protectora. No abandonó la puerta, viendo alejarse al cliente, quien a pesar de sus esfuerzos no podía corresponder a su atención, saludándole porque llevaba en cada brazo un paquete. De regreso a su casa Patisot se preocupó de fijar su itinerario. Luego quiso probarse las botas, cuyo serraje le hacían rebasar como patines. Se le fue un pie y cayó, escarmentando para lo sucesivo. Puso entre dos sillas el traje y las polainas contemplándolo todo gozosamente y al acostarse pensaba. ¿Cómo no se me habrá ocurrido mucho antes hacer excursiones por la campiña? Primera salida Patisot estuvo inquieto y sin gusto para el trabajo durante la semana en la oficina, soñando la excursión proyectada para el domingo próximo. De pronto le turbaba una ansia devoradora de vagar por el campo de recogerse a la sombra de los árboles, la sed infinita de un ideal campestre que obsesiona en los albores primaverales a los parisienses. El sábado se acostó apenas anochecía para levantarse de madrugada el domingo. La ventana de su alcoba tomaba luz de un patio estrecho y sombrío, una especie de chimenea por donde continuamente circulaban todas las pestilencias de los hogares humildes. Fijó la mirada en el trozo de cielo que aparecía entre los saleros del tejado. Las golondrinas pasaban y repasaban velozmente cruzando en sus revoloteos aquel retazo azul inundado ya por el sol. Patizot imaginaba que desde aquellas alturas las golondrinas podrían admirar la campiña, las verdes laderas, los bosques tupidos un horizonte variado y extenso. Le acometió una ansia frenética de perderse a lo lejos entre las frescuras del follaje. Se vistió deprisa calzándose las botas formidables y se abrochó a las polainas tarea en la cual estuvo algún tiempo por falta de costumbre. Después de echarse a la espalda la mochila llena de comestibles y botellas de vino porque seguramente le abriría el apetito la caminata empuñando su callado salió a la calle. Avanzaba con un paso bien sostenido el de los cazadores a su ver silbando canciones alegres que aligeraban su marcha. Los transeúntes para verlo se detenían le dardó un perro un cochero le dijo al pasar buen viaje. Todo le importaba un árdite andando más deprisa cada vez hacía el molinete con su callado. Despertaba la ciudad alegre y bulliciosa entre la brillantez y los ardores de un claro día primaveral. Las fachadas relucían los canarios trinaban en sus jaulas y una satisfacción expansiva se derramaba por las calles iluminando los rostros de las gentes provocando sonrisas como si la esplendorosa luz del sol sembrara el goce sobre la tierra. Se encaminó hacia un embarcadero para tomar el vaporcito que lo dejaría en San Claude y entre la sorpresa y el asombro de los transeúntes atravesó la calle de la Chetantin el boulevard la calle real comprándose humorísticamente con el julio cerrante al pretender andar por las aceras los herrajes de sus botas resbalaron sobre la pulida superficie del granito y se desplomó pesadamente su pobre humanidad con gran estrepito dentro de la mochila se levantó con ayuda de vecinos y emprendió su marcha de nuevo pero más despacio hasta la orilla del Sena donde aguardó a que llegase un vaporcito en el horizonte lejano lo vio aparecer bajo los puentes primero diminuto después agrandándose poco a poco hasta que a sus ojos pasando ya del tamaño verdadero adquirió las proporciones de un buque de alto bordo llegó a suponer agigantando sus ideas que se disponía un largo viaje a través del océano ansioso de admitir costas ignoradas y costumbres desconocidas al atracar el vaporcito se apresuró Patisot a embarcarse muchas personas había ya sobre cubierta luciendo sus galas domingueras trajes vistosos cintas de vivos colores en los sombreros y rostros acalorados Patisot abriéndose camino hasta llegar a la proa estuvo en pie queriendo imitar la postura de los marineros muy despatarrado para convencer a todos los presentes de que tenía costumbre de navegar pero temeroso de que un vaivén le hiciera perder el equilibrio se apoyaba con fuerza en el callado pasada la estación de Pondillour ensanchaba el cauce del río reflejando en la tranquila superficie de las aguas los tres plandores del sol luego de pasar entre dos islas el vaporcito bordeaba una revuelta de la costa cuya extensión verde salpicaba muchas casitas blancas un aviso advirtió que había llegado a Basmatón luego a Sefres al fin Saint Claude y entonces Patisot puso los pies en tierra parado en el muelle desdobló su plano estudiando la dirección que debía tomar para no equivocarse pero no era posible una equivocación iba derecho hasta la sel después le bastaba encaminarse por la izquierda luego correrse un poco hacia la derecha y siguiendo ya un camino franco podía llegar a Versalles y recorrer los jardines antes del anochecer el camino estaba en cuesta subiendo siempre y Patisot cargado con la mochila oprimido por las polainas y arrastrando sus botas más pesadas que grilletes iba fatigado de pronto se detuvo con visible desaliento en la precipitación de sus preparativos había olvidado el anteojo el de campaña por fin vislumbró el bosque y a pesar de ser espantoso bochorno a pesar de su cansancio y del sudor abundante que le inundaba la frente a pesar de lo molesto de sus arreos y de los tirones que le daba a la mochila corría o más bien trotaba dirigiéndose ansioso hacia la espesura brincando con muchas contorsiones y poco avance como un matalón viejo y asmático al poderse parecer por fin bajo los árboles y guarecerse y disfrutar la frescura deliciosa de la umbría sintió un estremecimiento de ternura contemplando las flores diversas amarillas azules rojas moradas unas casi escondidas a ras de tierra otras meciendo sus corolas en el extremo de un tallo largo y delgado insectos de varios colores y de varias formas abotagados o esbeltos de contexturas extraordinarias diminutas fieras monstruosas revoloteaban o hacían ascensiones lentas a lo largo de una hierbecilla que se acercaba no pudiendo resistir su minúsculo peso Patisot en aquel instante admiraba sinceramente la creación y como estaba fatigado reflexionó que sería muy oportuno sentarse decidió comer no porque le azuzara el apetito sino por entretenerse y al abrir la mochila tuvo la decepción inesperada y estupenda seguramente cuando al resbalar midió la calle se había roto una de las botellas y retenido el líquido por la envoltura impermeable convirtió durante la caminata en sopa de vino las abundantes provisiones a pesar de todo comí un pedazo de carne asada no sin haberla enjugado lo más posible con el pañuelo una loncha de jamón unas cortezas de pan blanduchas y enrojecidas rociándolo todo con unos tragos de burdeo sagriado cubierto de una sonrosada espumilla de aspecto desagradable y cuando hubo descansado largamente después de consultar de nuevo el plano se puso en camino al cabo de mucho andar se vio en un paraje algo intrincado en una encrucijada sin saber hacia qué parte debía dirigirse trató de orientarse por la posición del sol discurriendo mucho estudiando las múltiples líneas que se cruzaban figurando en el plano los caminos y acabó por convencerse de que no sabía por dónde andaba completamente desorientado ante sus ojos se abría un espléndido paseo cuyo follaje poco tupido cernía el sol besando las margaritas blancas ocultas entre la hierba el silencio y la calma de aquel interminable camino sólo eran turbados por el zumbar monótono de un abejorro que le seguía ya deteniéndose un instante sobre una flor y avanzando luego zumbándole al oído al pasar junto a su rostro para alivar más adelante los néctares de otras flores parecía de terciopelo pardo con rayas amarillas aquel abogatado cuerpecillo de dos celitrios diminutos arrastraba un patizot contemplaba con interés las evoluciones del insecto cuando reparó en algo que se removía entre la hierba de pronto se detuvo y hasta retrocedió algo inquieto después observando con mucha precaución vio una rama del tamaño de una nuez que se alejaba del camino saltando se inclinó para cogerla y el animalito pudo escapar de sus manos a gatas la siguió avanzando suavemente para no asustarla y sobre sus hombros la mochila enorme le daba el aspecto de una tortuga monumental cuando estuvo junto al sitio donde la rana se había parado tomó sus medidas y se precipitó con las dos manos por delante cayendo acariciando el césped con las narices y se incorporó apretando entre sus dedos un puñado de tierra pero sin haber cogido la rana la buscó inútilmente había desaparecido por completo de pronto vio a lo lejos a un hombre y a una mujer que avanzaban apresurados en su dirección haciéndole señas la mujer agitaba la sombrilla en el aire y el hombre a pesar de ir de mangas de camisa con el chaqué al brazo sudaba el infeliz la gota gorda caballero caballero voceaba la señora dirigiéndose a Patisot cada vez más apresurada señora dijo Patisot enjugándose la frente con el pañuelo nos hemos perdido no sabemos por dónde andamos nos hemos perdido no atreviéndose Patisot a confesar que se hallaba en el mismo caso dijo con gravedad suficiente para cubrir su inquietud estamos camino de Versalles como es posible dice usted camino de Versalles y nosotros íbamos a Ruel exclamó la señora se turbó Patisot pero ya puesto en el trance hizo de tripas corazón y replicando con aplomo dijo señora con el plano del estado mayor a la vista voy a demostrar que nos hallamos camino de Versalles el marido con aspecto de inmensa desolación acababa de llegar junto a ellos la mujer bastante joven bastante bonita una morena viva racha se encaró con el infeliz arrojándole al rostro las palabras mira mira lo que hiciste ya lo ves hemos venido a parar a Versalles mira el plano del estado mayor que nos ofrece con tanta bondad este caballero míralo si sabes porque ya dudo de que seas capaz de comprenderlo Dios mío Dios mío es posible que haya hombres tan estúpidos ya te dije que tomáramos el camino de la derecha pero tú emperrado en saber siempre más que yo no quisiste ya lo ves ya ves a dónde conducen tus obstinaciones el pobre hombre anonadado en absoluto se atrevió apenas a replicar pero hija mía si tú fuiste quién ella le interrumpió sumergiéndole infeliz en un diluvio de palabras reprochándole toda su vida matrimonial desde que se casaron hasta la hora presente dirigiendo las miradas lamentables hacia las espesuras como si quisiera penetrar con los ojos en lo más profundo el hombre lanzaba de cuando en cuando un chillido penetrante un chillido indescriptible de tal naturaleza que no hay en el idioma voces ni acentos para remedarlo un chillido agudo que llenaba de inquietud a Partizot pero que no parecía extrañar a la mujer la cual de pronto sonriendo amablemente al empleado le dijo si este caballero es tan amable que acepte nuestra compañía iremos con él para no extraviarnos de nuevo y exponernos a tener que dormir en el bosque no pudiendo negarse Partizot hizo un saludo cortés pero le torturaban horribles dudas hacia dónde podían caminar sus pasos anduvieron a la aventura el marido lanzaba de cuando en cuando su esteriliente chillido anochecía el velo de la frescura que baja sobre los campos a la hora del crepúsculo iba extendiéndose lentamente y una emoción poética dulce se mezclaba con el bienestar encantador que se respira entre los árboles al acercarse la noche la mujer apoyada en el brazo de Partizot proseguía lanzando sobre la cabeza del pobre marido un chorro de injurias pero el marido sin contestar sin atenderla a la vez iba chillando ya desaforadamente Partizot a cada punto más inquieto se decidió a preguntar ¿qué le sucede? y el infeliz con lágrimas en los ojos respondió se me ha perdido un perro ¿traían ustedes un perro? sí señor un perro que no había salido nunca a las calles de París que no había visto el campo capaz y al sentir la frescura de la hierba se puso tan contento que después de revolcarse el largo rato echó a correr como un loco yo le llamaba pero todo ha sido inútil se internó en el bosque y continuará corriendo hasta que reviente de fatiga y se muera de hambre lanzó un estrepitoso chillido a la cabarra frase la mujer encogiéndose de hombros como si dejase caer la larga de toda responsabilidad exclamó un hombre tan bestia como tú no debe tener ni perro de pronto el marido se detuvo palpándose todos los bolsillos febrilmente la mujer lo miraba ¿qué haces hombre qué haces? al ponerme el brazo el chaqué no tuve la precaución de sacar la cartera y la he perdido con todo el dinero la mujer tembló de cólera la sufocaba su indignación a buscarla enseguida enseguida el infeliz respondió suavemente a buscarla bien y dónde nos encontraremos después en Versalles dijo Patisot callardamente y teniendo algunas referencias lanzó el nombre de un hotel de Versalles el infeliz comenzó a desandar lo andado clavaba los ojos en el suelo y repetía con frecuencia el agudo chillido tardó mucho en desaparecer y aún se oían sus inimitables llamadas al perro extraviado cada vez más agudas y más penetrantes a medida que la noche se iba cerrando y su esperanza desfallecía Patisot gozaba de un delicioso bienestar envuelto por la sombra de la noche y en lo más agreste del bosque sumergido en languideces crepusculares junto a una mujer que se apoyaba en su brazo y por primera vez en su vida falta de todo encanto que no fuera el egoísmo vulgar presintió el poético abandono y el dulce atractivo que disfrutan un hombre y una mujer entregándose a los goces y a las ternuras que la naturaleza ofrece buscando palabras galantes no supo encontrar ninguna que resultara conveniente y propia de aquella ocasión llegaron a una carretera que cruzaba con el paseo a la derecha se veía un grupo de casas pasaba un hombre Patisot resuelto a salir de dudas le preguntó tímidamente casi tembloroso ¿qué pueblo es aquel? Bouguival Bouguival ¿está usted seguro? ¿tan seguro? la señora no pudo contener la risa pensaba en su marido buscándola en un hotel de Versalles y el chasco del infeliz le parecía una graciosa burla comieron a la orilla del río en un restaurante campestre ella estuvo encantadora refirió historias picarescas para encandilar a su acompañante y a del pedirse le dijo estoy aviada sin llevar ni un céntimo sobre mí Patisot galantemente sacó el portamonedas ofreciéndose a darle todo lo que necesitara le puso en la mano una monedita de oro y ella diciéndole gracias bastante formal y sonriente luego haciendo monadas anudó las bridas del sombrero quiso ir sola pues ya estaba en buen camino y se fue como un pájaro que abandona la jaula mientras Patisot lánguido y triste sumaba de memoria los gastos de su primera excursión y al día siguiente como tuvo mucha jaqueca no fue a la oficina en casa de un amigo durante toda la semana Patisot refirió sus aventuras describiendo poéticamente los lugares que había recorrido indignándose al observar el escaso entusiasmo que su narración despertaba entre su auditorio únicamente un antiguo empleado taciturno el señor Boivín por mote Boilú escuchaba muy atentamente dicho señor bebía en una casa de las afueras consagrando sus atenciones a un jardincito al decir de las gentes era dichoso en aquel retiro donde se lograban sus aspiraciones modestas después de su primera salida Patisot apreciaba sus gustos y la convergencia de sus aspiraciones fue motivo para que intimaran desde luego el señor Boivín queriendo cimentar aquella simpatía naciente le invitó un almuerzo para el domingo próximo en su casita de colompes Patisot tomó el tren de las ocho y después de inhumidables pesquisas descubrió en el centro del pueblo un pasadizo angosto y oscuro una especie de cloaca inmunda y fangosa entre dos altos muros y vio en el fondo una puerta desvencijada con los cuarterones podridos cerrándose por medio de una cuerda que se enrollaba en dos clavos al abrir se encontró frente a frente con algo que tenía el aspecto de una persona y era sin duda una mujer cubría su pecho con una envoltura de trapos sucios y colgaba de sus caderas una salla hecha jirones entre sus pelos embarañados revoloteaban plumas de bichón había clavado en el forastero sus ojillos grises como si quisiera devorarlo después de un silencio le pregunto ¿a quién busca usted? a señor Boivín vive aquí ¿y qué le quiere usted a señor Boivín? Batizo dudaba muy turbado creo que me aguarda la mujer tomando una expresión más feroz todavía repuso ¡ah! ¿es usted el amigo que ha de almorzar con nosotros? Batizo dijo un sí tembloroso y la mujer torciendo el gesto hacia el interior de la casa gritó como una furia ¡Boivín! aquí le tienes el insignificante señor Boivín apareció en el umbral de una especie de barrancón de yeso cubierto de zinc que teniendo solo planta baja ofrecía el aspecto de un invernadero el pobre hombre llevaba pantalón de hilo blanco lleno de manchas de café y cubría su cabeza con un sombrero de paja estropeado y grasiento en cuanto hubo saludado a Patizot quiso llevarlo a lo que llamaba a su jardín situado al extremo de otro pasadizo lóbrego y de las dimensiones de un pañuelo rodeado de casas tan altas que nada más recibía un poco de sol durante un par de horas en el centro del día matas de pensamiento de claveles de alelíes y algunos rosales agonizaban en el fondo de aquel pozo sin ventilación sin aire y abrazado por las reverberaciones de los edificios contiguos no tengo árboles decía Boivín pero los muros de las casas próximas me dan tanta sombra como un bosque luego cogiendo a Patizot por un botón de la levita le dijo en voz baja espero que me haga usted el favor ahora ya conoce usted mi parienta no es muy agradable ni muy complaciente que digamos hoy para honrar la presencia del forastero me hizo vestir una ropa más saciada que de costumbre pero si me mancho estoy perdido espero de usted que me ayude a regar mis plantas accedió Patizot muy gustoso y arremangándose la camisa después de quitarse la levita se puso a dar a la bomba que silbaba resoplaba y roncaba como el pecho de un tísico dejando correr un hilillo de agua imperceptible apenas hicieron falta diez minutos para llenar una regadera Patizot estaba chorreando el señor Boivín le gritó échele a esa planta un poco más ya tiene bastante a esa otra la regadera desteñaba se salía dejando caer sobre las botas de Patizot más agua que sobre las flores el barro salpicaba su pantalón veinte veces llenó la regadera y otras tantas bañó sus pies y cubrió de sudor su frente haciendo gemir la bomba cuando paraba extenuado el señor Boivín le decía suplicante una regadera más una sola más será suficiente para mostrarle su agradecimiento le regaló una rosa pero estaba ya tan abierta que apenas la hubo puesto en el ojal se desojó por completo dejándole como una condecoración una especie de perita verde que le sorprendió mucho no se atrevió a decirle nada creyéndose obligado a mostrarse discreto Boivín tampoco lo tomó en cuenta como si no lo hubiese reparado la voz de la señora de la casa resonó como un gruñido vienen o no vienen ya todo está dispuesto se dirigieron hacia la casilla temblorosos como dos culpables que temieran recibir un castigo si el jardín era sombrío la casa por el contrario recibía un año de sol no habiendo estufa tan calurosa como sus habitaciones tres platos con sus respectivos cubiertos de estaño bastante sucios se adherían al tablero grasiento de una mesa de vino en medio de la cual una cazuela de barro contenía filamentos de carne muy hervida recalentados en agua sucia donde nadaban algunas patatas se sentaron y comieron un jarro lleno de agua teñida ligeramente con vino atraía las miradas de Patisot Boivín le dijo a su mujer algo turbado no podría darnos un poco de vino te lo agradeceríamos ella le sumergió en una mirada furiosa para que se emborrachéis los dos no es cierto y para que luego paséis toda la tarde alborotándome la casa ya me guardaré yo bien de que tal suceda cayó después del guisado puso en la mesa unas patatas hervidas aderezadas con un poco de manteca blanca y cuando acabaron de comerlas en silencio exclamó ya no hay más pueden irse a donde quieran Boivín la contemplaba estupefacto y el pichón el pichón que ha desplumado por la mañana la mujer se puso en jarras provocativa y amenazadora es que no habéis comido bastante que me traigas invitados a casa no es motivo para devorar todo lo que tenemos y por la noche que comería yo señor mío los dos hombres se levantaron y en el umbral de la puerta el insignificante señor Boivín por motivo y yo susurró a la oreja de Patisot acuárdeme un instante y nos largamos entro en otro cuarto para vestirse y Patisoto yo desde fuera el siguiente diálogo dame un franco te lo pido por favor para qué necesitas un franco hay circunstancias imprevistas nadie sabe lo que puede ocurrir y en toda ocasión es prudente llevar dinero en el bolsillo la mujer gritó con toda su alma para que la oyera bien estás fresco no te daré nada nada ya que tu amigo almorzó aquí justo es que pague lo que gastéis ahora yendo juntos el señor Boivín volvió a reunirse con Patisot del cual esforzándose todo lo posible por aparecer fino y amable se inclinó ante la dueña de la casa diciendo señora muy agradecido nunca olvidaré sus atenciones ella respondió bien ahora miren ustedes lo que hacen porque si me lo trae borracho tendrá que vérselas conmigo ya lo sabe se fueron llegaron a la orilla del río frente a una isla cubierta de plátanos el señor Boivín lanzando una corriente una tierna mirada oprimió el brazo de su amigo suspirando ya sólo faltan ocho días ocho solamente señor Patisot y para qué faltan ocho días para que principie la pesca Patisot al oír esta palabra sintió una especie de escalofrío semejante al que produce la presencia de una mujer que ha de trastornarnos le preguntó interesado a usted pesca señor Boivín si pesco naturalmente la pesca es mi afición favorita Patisot continuó interrogando con sumo interés Boivín enumeraba todas las clases de peces que jugueteaban bajo aquellas aguas turbias a Patisot le parecía estarlos viendo Boivín le describía los anzuelos más convenientes los cebos más apetecidos los lugares y las épocas más oportunas para cada especie Patisot se iba sintiendo ya más pescador que el mismo Boivín convinieron en que el domingo siguiente inaugurarían junto la temporada para que fuera practicando Patisot el cual se felicitaba de haber tropezado con un verdadero maestro se detuvieron para comer ante una especie de tabuco frecuentado por los marineros y toda la crápula de las cercanías junto a la puerta el señor Boivín tuvo la precaución de advertir no tiene un aspecto muy lúcido pero sirve muy bien se sentaron a la mesa en cuanto bebieron el segundo vaso de vino Patisot comprendió por qué la señora Boivín lo aguantaba tanto el viejo se mareaba discurseo se levantó quiso hacer habilidades intervino para poner en paz una riña de borrachos y hubieran salido mal parados él y Patisot sin el amparo del camarero a la hora del café ya estaba tan borracho que no podía moverse a pesar de los esfuerzos que había hecho su amigo para que no bebiera cuando salieron Patisot lo llevaba de un brazo avanzaron en la oscuridad a través de la llanura y después de mucho divagar se vieron rodeados por un bosque de arbustos que le llegaban a la altura de las talices era una viña con estacas para sostener los pámpanos andaban sin tino vacilantes abrumados dando vueltas en un pequeño círculo sin hallar salida al cabo el insignificante señor Boivín llamado Boliu se desplomó hiriéndose en una mejilla con una estaca y se quedó en el suelo gritando con toda la fuerza de sus pulmones con toda la obstinación de su borrachera mientras Patisot desconcertado en absoluto lanzaba estas palabras a los cuatro vientos no hay nadie por aquí no hay nadie por aquí al cabo se acercó un labriego y los acompañó hasta el camino le aterraba a Patisot llegar a casa de Boivín se abrió bruscamente la puerta y semejante a la antigua furia apareció la señora Boivín con una vela en la mano al ver en qué forma llegaba su marido se lanzó hacia Patisot vociferando ah canal ya bien sabía yo que lo emborracharías el infeliz Patisot con un miedo espantoso dejó caer a su amigo en el barro de la callejuela y corriendo cuanto pudo se encaminó a la estación pescadores de caña la víspera del día fijado para de echar por primera vez un anzuelo en el río el señor Patisot compró mediante ochenta céntimos un ejemplar de arte de pescar con caña en ese libro halló muchas cosas útiles pero lo que más le agradaba era la forma en que se referían y aprendió de memoria estos párrafos en una palabra quiere usted sin preocupaciones sin documentos y sin reglas quiere usted salir triunfante y pescar con éxito a la derecha a la izquierda de frente descendiendo montándose con apariencia de conquista que no admite dificultad pues bien pesca usted antes de una tormenta mientras descarga y cuando ha pasado cuando el cielo se entre abre y aristas de fuego desgarran las nubes cuando tiembla la tierra estremecida por los prolongados rugidos del trueno en tales circunstancias sea por avidez sea por terror todos los peces agitados y turbulentos abandonan sus costumbres para lanzarse una especie de batuda universal aprovechando la confusión ya siga los preceptos que señalan ciertas probabilidades o ya los olvide vaya de todos modos a pescar seguro de obtener un triunfo para poder cobrar simultáneamente peces de todos los tamaños compró tres cañas de las que divididas en varios fragmentos que se insertan unos dentro de otros toman la forma de un bastón para los gobios compró anzuelos del número 15 del número 12 para los argos y con los del 7 se proponía llenar su cesta de carpas y barbillos no compró lombrices de agua seguro de hallarlas en cualquier parte pero hizo buena provisión de gusanos blancos tenía un tarro lleno y por la tarde al salir de la oficina los contemplaba los repugnantes animalitos esparcían un hedor asqueroso removiéndose y caracoleando entre el salvado como lo hacen en la carne porcida patisot quería ejercizarse aprendiendo a clavarlos en el anzuelo cogió uno bastante repugnancia y apenas lo aplicó la punta cerada y corva se le reventó vaciándose por completo hizo veinte veces la prueba con igual resultado y seguramente pasara la noche entretenido en aquella desmañada maniobra si no temiera que se le agotasen las provisiones tomó el primer tren de la mañana la estación estaba llena de aficionados provistos de sus cañas de pescar unas como las de pasitos parecían gruesos bastones y otras que no desarmaban de una sola pieza se alzaban disminuyendo hacia el extremo superior todas juntas formaban una especie de bosque de troncos delgados que se mecían cruzándose y chocando como espadas sobre un oleaje de sombreros de paja de alas anchurosas el tren se puso en marcha y las cañas asomadas a las portezuelas y erguidas en las imperiales le daban el aspecto de una gigantesca oruga que se arrastra sobre la vía se apearon en Cundervoy tomando por asalto la diligencia de bezóns un tropel de pescadores se encaramó apiñado a la imperial y como iban las cañas en alto el coche avanzaba como un enorme cuerpo spin a lo largo de la carretera se veían constantemente hombres que llevaban la misma dirección como si formaran una romería interminable acerca de una Jerusalén desconocida todos iban provistos de cañas recordando con un aspecto a los viejos peregrinos que regresaban de palestina y llevaban todos también un tarro de hojalata pendiente a un costado tranqueándose con el apresuramiento en bezóns apareció el río en ambas orillas una doble hilera de hombres en levitados y otros con trajes de drilo con blusa de mujeres niños y hasta jóvenes cazaderas pescaban Patisot se dirigió hacia la presa donde le había citado su amigo Boivín el cual le recibió con bastante indiferencia acababa de ponerse al habla con un señor grueso de unos cincuenta aproximadamente robusto en apariencia y con el rostro muy tostado por el sol entre los tres alquilaron una lancha y fueron a colocarse al pie de la presa donde acuden los peces atraídos por el agua removida Boivín se preparó con ligereza y después de lanzar el anzuelo bien preparado se quedó inmóvil con la mirada fija en el flotador de corcho cuyos movimientos absorbían toda su atención pero de cuando en cuando sacaba del agua el sedal para lanzarlo un poco más lejos el señor grueso cuando hubo sumergido sus anzuelos bien cavados dejó su caña apoyada en las bordas y después de llegar a su pipa tranquilamente la encendió y cruzándose de brazos se distraía viendo correr el agua sin preocuparse poco ni mucho del flotador a Patizot se le reventaban todos los gusanos a los cinco minutos dirigiéndose a Boivín le dijo señor Boivín si fuera usted tan amable que me cebara el anzuelo con estos animalitos por más bien que lo procuro no acierto enfilarlos Boivín levantó un instante la cabeza murmurando le ruego usted que no me interrumpe señor Patizot no estamos aquí para perder el tiempo a pesar de lo cual cogiendo el anzuelo que su amigo le ofrecía le cebó Patizot lanzando el sedal imitaba como un humilde aprendido en movimientos del maestro la superficie del agua removida sin cesar por el sobrante de la presa ofrecía un apoyo inseguro a la gancha sacudida por bruscos movimientos y girando como un peón a pesar de hallarse armada en corcho absorbido por la pesca sentía Pasitot un malestar vago angustioso un dolor de cabeza un desvanecimiento extraño y mientras el flotador no daba señales de que los peces sacudieran al cebo el señor Boivín excitado revelaba su inquietud en gestos agrios y en abadimientos dolorosos que dolía a Patizot de todo como si se hallara bajo la presión de un desastre sólo el señor grueso y móvil fumaba la pipa con absoluta indiferencia con apacible tranquilidad sin preocuparse de su caña ni poco ni mucho al cabo Patizot desolado se inclinó hacia él y con bondoliente le dijo ¿no pica? el otro le respondió con mucha naturalidad ¿de diez? aquella intergención sencilla que denotaba una interesa de ánimo prudente asombró a Patizot ¿tuve usted mejor fortuna otras veces? jamás ¿cómo jamás? el señor gordo lanzando al aire más humo que una chimenea de fábrica soltó estas frases que desconcertaron a su compañero me fastidiaría mucho que picaran no vengo en busca de pesca vengo porque aquí se pasa muy agradablemente la tarde porque se alborota el agua como en el mar y sacude las barcas traigo una caña solamente para no diferenciarme de los otros que vienen a pescar al señor Patizot en cambio lo que menos gracia le hacía era el balanceo su angustia vaga en un principio adquirió al fin caracteres bien determinados positivamente como si la barca sufriese los embates de las olas se había mareado para librarse del malestar que le amenazaba propuso volver a la orilla pero voy bien furioso contra él se negó a complacerle y estuvo a punto de abofetearle con su importuna proposición afortunadamente para el infeliz empleado más compasivo el señor gordo se impuso y arrimó la orilla a la barca en cuanto las angustias de Patizot desaparecieron se preocuparon los tres de almorzar podían elegir entre dos establecimientos uno reducido con aspecto de ventorrillo frecuentado por toda la ex de los pescadores otro que se llamaba la quinta de los tilos tenía el aspecto de una residencia familiar y allí se acogían los pescadores más distinguidos la crema de la caña sus dueños enemigos de nacimiento se lanzaban miradas terribles llenas de odio distanciados por un terreno de bastantes anchuras donde se alzaba la casita blanca del guarda y del peón de la presa los dos representantes de la ley también tenían opiniones contrarias interesándose uno por el ventorrillo y el otro por la quinta las contantes disensiones de aquellos tres edificios aislados era una minúscula reproducción de la historia universal en todas partes las mismas rivalidades y los mismos desacuerdos boidín ha sido del ventorro en otras ocasiones lo propuso recomendándolo sirven con mucha limpieza y económicamente ya lo verán sólo me falta señor patizod advertirle que no conseguirá emborracharse como el domingo pasado mi mujer está furiosa y ha hecho juramento de no perdonarle usted en toda su vida el señor gordo manifestó su resolución de almorzar en la quinta de los tilos un establecimiento a su juicio excelente donde guisaban también como en las mejores fondas de París haga usted lo que le plazca replicó boivín pero yo no renuncio a mis costumbres y se fue hacia el ventorrillo Patizod el cual tenía muy descontento no le siguió entrando en la quinta de los tilos con el señor gordo almorzaron tranquilamente discurrieron acerca de varios asuntos en absoluta conformidad convencidos al fin de que simpatizaban levantándose de la mesa empuñaron otra vez las cañas de pescar los dos nuevos amigos departiendo agradablemente a lo largo de la ribera se detuvieron bajo el puente de ferrocarril echando al agua los aparejos sin interrumpir la conversación los peces no picaban allí tampoco pero Patizod ya no se impacientaba una familia se acercó a ellos el padre con patilla de magistrado llevaba una caña larguísima tres muchachos de corpulencia de estatura distintas llevaban también aparejos de tamaño distinto conforme a la edad de cada uno y la madre muy rolliza manejaba con pulcritud femenina una preciosa caña con un lazo de color en la empuñadura el caballero saludó preguntando ¿es buen sitio este señores míos? se disponía Patizod a contestar cuando el señor gordo anticipó un juicio decisivo excelente y la familia sonriendo se instaló en torno a los dos pescadores entonces acoso a Patizod el deseo irresistible de pescar algo cualquier cosa un pez como un mosquito para que aquella gente lo admirasen maniobraba con su aparejo como el mismo boivín imitando lo que vio hacer por la mañana dejó que la corriente arrastrara el flotador hasta que la parte del sedal no sumergida tocase a la superficie de agua en toda su extensión dando una sacudida levantaba por el aire los acelos después haciéndose describir un simocírculo lo sumergía nuevamente más allá para ver el flotador de nuevo arrastrado por el agua se llegó a imaginar que adiestrado en aquella maniobra la realizaba con elegancia cuando al descubrir el anzuelo una de sus rápidas curvas lanzado por un tirón rudo quedó sujeto en algo a la espalda dio patisot un tirón más fuerte para desengancharlo y describiendo una órbita de meteoro apareció sobre las aguas del río un magnífico sombrero de señora cubierto de flores y cintas aterrado volvió la cabeza desprendiéndose de sus manos temblorosas en la caña que siguió al sombrero arrastrados por la corriente del río y entretanto el señor gordo se revolcaba muerto de risa la señora sorprendida y despeinada se entregaba a sus propios furores el marido terriblemente incómodo exigió que pagara el sombrero y patisot pagó el triple de lo que valía luego se alejó la familia reposadamente patisot empuñando con insistencia otras de sus cañas tuvo el cebo remojo hasta el anochecer su compañero dormía tumbado tranquilamente sobre la hierba de la orilla y hasta las siete no despertó diciendo al punto vámonos entonces patisot decidió recoger sus inútiles trabajos le tiró del agua el sedal cuando dando el tirón de costumbre una sorpresa le aguardaba una sorpresa tan grande que le hizo perder el equilibrio y arrancó a sus fases un grito desentonado entusiástico balanceó base al extremo del sedal un pez como una sanguijuela estaba acogido por el vientre había tropezado en el anzuelo por casualidad aquello fue un triunfo una gloria inesperada patisot quiso que lo frieran para comérselo el solo durante la comida continuó intimando con el señor gordo su acompañante supo que vivía en argentuil que navegaba por el río a vela desde su juventud sin fatigarse nunca de semejante diversión y fue invitado a un almuerzo en casa de su nuevo amigo para el domingo siguiente quedando proyectada una larga excursión acuática en el esquife plonguión propiedad exclusiva de aquel señor gordo le interesaba de tal modo el diálogo que llegó a olvidarse de su pesca pero cuando estaba tomando el café se le vino a la memoria recuerdo tan grato y exigió que se lo sirvieran inmediatamente comió el pecesillo del tamaño de una cerilla con mucha parsimonia relamiéndose orgulloso de su fortuna y por la noche subido a la imperial del ómnibus refería sencillamente a cuando le prestaban oídos que había pescado en todo el día catorce libras de peces dos hombres célebres había prometido el señor Patisota su nuevo camarada que pasarían juntos el domingo siguiente pero una circunstancia imprevista desbarató sus proyectos una tarde atravesando el boulevard se encontró a uno de sus primos al que no veía casi nunca era un periodista complaciente amable bien relacionado y se le ofreció para darle a conocer un mundo nuevo vamos a ver qué proyectas para el domingo una excursión acuática en argentuil o pasar el día en el río fatigarse remando es cosa muy aburrida y sobre todo monótona no el domingo irás conmigo te presentaré a dos hombres eminentes a dos glorias nacionales quiero que veas cómo viven los famosos artistas voy al campo no sólo por divertirme sino por prescripción facultativa pues al campo iremos de paso verás a mencionar el ilustre pintor en su finca de posu y luego andando llegaremos a medán en la casa de zola precisamente necesito hablarle patizot radiante de júbilo aceptó para presentarse dignamente se compró una levita nueva no le parecía correcto visitar a tan eximios personaje llevando un traje deslucido por el uso le preocupaba mucho el temor de soltar algunas sandez como lo hacen con frecuencia los que hablan de artes que no practican y que apenas conocen y no le quedaba ya tiempo suficiente para ilustrarse comunicó a su primo tales preocupaciones y el periodista le contestó riendo grandemente no te apures limítame tú sólo limítate a entusiásticos elogios nada más que elogios elogios del principio hasta el fin cada vez que hables conoces los cuadros de misioner los he visto y las novelas de zola las he leído pues no hace falta más de cuando en cuando citas el título de una novela o de un cuadro y añades a continuación magnífico incomparable sobre todo la ejecución la manera el estilo asombroso es un recurso fácil e infalible para salir del paso ya sabes que tanto misioner como zola evitan los halagos de su celebridad en vez de apetecerlos pero las alabanzas gustan siempre a los artistas el domingo por la mañana fueron a Poissy a pocos pasos de la estación al extremo de la plaza de la iglesia estaba situada la finca de misioner abriendo una puerta pintada de rojo entraron en la huerta y deteniéndose a la sombra de un magnífico emparrado el periodista preguntó a su primo ¿cómo te imaginas tú a misioner? Petisot indeciso callaba pero por fin dijo un hombre de poca estatura pero gallardo pulcro elegante vas a verlo repuso el periodista sonriente descubrieron a la izquierda un pabellón de original aspecto y a la derecha la casa era un edificio extraño con reminiscencias de todo había en sus apariencias algo de castillo gótico de morada señorial de quinta de cabaña de palacete de catedral de mezquita y de pirámide un estilo extraordinariamente complicado capaz de volverlo con un arquitecto metódico empeñado en clasificarlo un estilo monstruoso y elegante a la vez obra del pintor ejecutaba bajo sus órdenes entraron la salida estaba llena de baúles apareció un hombre rechoncho vistiendo blusa lo más notable de su fisionomía era la barba una barba de profeta que le invadía el rostro abundante y verosímil caudalosa como un río flotante como una cascada saludó al periodista diciendo perdona usted que le reciba de tan mala manera he llegado ante ayer y aún está revuelto y en desorden todo hagan el favor de tomar asiento el periodista continuó en pie disculpando su prisa con palabras corteses admirable maestro pasando junto a su finca no supe resistir el deseo de saludarle ya satisfecho me retiro Patisot asorado a cada palabra del otro hacía una reverencia como si se sintiera impulsado por un resorte y murmuró al fin balbuciente preciosa finca el pintor sintiéndose halagado sonrió y le propuso recorrerla primero visitaron un pabelloncito de apariencia feudal el estudio antiguo del maestro que se abría sobre una terraza luego atravesaron una sala espaciosa un comedor un vestíbulo adornado con magníficas obras de arte deliciosos tapices de Belvaise Gobelins y Flandes la múltiple riqueza ornamental de la fachada en el interior se convertía en un lujo prodigioso de escaleras magnífica escalera principal escalera de caracol reservada en una torre escalera de servicio en otra escaleras en todas partes Batisot curioso abrió una puerta retrocediendo el punto sorprendido era una especie de santuario aquel evitable aposento cuyo nombre pronunciaba solo en inglés las personas distinguidas un santuario encantador y original de un gusto exquisito decorado como una pagoda cuyo adorno costaría sin duda muchísimas cavilaciones visitaron luego el jardín intrincado variado tortuoso donde se alzaban árboles corpulentos y el periodista decidido no ser importuno agradeciendo al amable maestro sus atenciones despidiéndose le obligó a retirarse al salir los acompañantes un jardinero Batisot le preguntó hace mucho tiempo que pertenece al señor Maison a esta finca el jardinero respondió verá usted en 1846 adquirió la propiedad pero la casa la casa fue derribada y reconstruida cuatro o cinco veces desde entonces hay aquí más de dos millones enterrados y alejándose Patisot concedía un inmenso prestigio al artista no por el mérito de sus obras por su talento por su fama universal sino porque gastaba tanto dinero en un capricho mientras los burgueses ordinarios por amontonar dinero denuncian a todos los goces después de atravesar el pueblo de Poissy tomaron el camino de Medan a pie la carretera sigue la orilla del río poblado en aquella parte por Islas Encantadoras luego asciende hasta el caserío de Villains y vuelve a descender penetrando al fin en la tierra que habita el autor de Lourdes desde Roma y de París una iglesia petusta y linda entre dos torres se alzaba a la izquierda siguieron avanzando y un campesino les indicó la casa del famoso novelista antes de llamar observaron el aspecto exterior de la vivienda un edificio sólido muy alto de construcción reciente y como los montes de la fábula parecía que acababa de dar a luz un ratón una casita blanqueada y agazapada humildemente a sus pies era la mansión del antiguo propietario el otro edificio lo mandó construir Emilio Zola llamaron un enorme perro Terranova comenzó a ladrar con tanta furia que a Patisot le inspiraba el deseo de retroceder y alejarse pero un criado apaciguó las iras de Betran y se fue luego llevando al señor de la casa la tarjeta del periodista sólo falta que no esté dispuesto a recibirnos murmuró Patisot me fastidiaría de veras haber hecho una caminata inútil su compañero sonreía tranquilízate si no quisiera recibirnos tengo un recurso para obligarle volviendo cuando el criado les rogó que le siguieran entraron en el edificio de nueva planta y Patisot profundamente impresionado fatigoso comenzó a subir por una escalera de forma antigua subiendo y resoplando Patisot procuraba imaginarse adivinar la figura de aquel hombre cuya gloria resonaba en todos los ámbitos del mundo entre los odios exagerados y feroces de ciertas gentes la indignación fingida o verdadera de las clases conservadoras el desprecio envidioso de algunos publicistas y las admiraciones frenéticas la veneración de una inmensa muchedumbre y se lo representaba como una especie de gigante barbudo un coloso de aspecto imponente y terrible de voz atronadora y modales ardí llegaron al segundo piso y se abrió para dejarles pasar la puerta de un salón inmenso inundado en luz por altos ventanales desde donde se dominaba la extensa llanura revestían los muros tapices antiguos se alzaba a la izquierda una chimenea monumental cuya campana sostenían dos cariátides de piedra y donde hubiera podido arder entero el tronco de una encina una mesa monumental llena de libros de papeles de periódicos ocupaba el centro de aquel salón tan grandioso que absorbía las miradas y las atenciones del visitante después vieron incorporarse un hombre que se hallaba recostado sobre un diván oriental donde pudieran dormir cómodamente veinte personas a un tiempo avanzó hacia ellos les rogó que tomaran asiento en dos butacas y volvió a su diván sentándose al estilo turco a su lado había un libro abierto y su mano derecha jugueteaba con una plegadera de marfil en cuyo extremo se fijaba de cuando en cuando uno de sus ojos guiñando el otro con obstinación de miope mientras el periodista explicaba el motivo de su visita y el escritor famoso le oía en silencio mirándole a ratos atentamente Patisot cada vez más azorado observaba sin cesar al hombre cuya celebridad era tan discutida y notoria rayaba en los cuarenta joven aún de regular estatura un poco grueso y de bondadosa expresión su cabeza muy semejante a las que vemos en las pinturas italianas del siglo XVI no siendo hermosa en el sentido plástico de la palabra ofrecía los caracteres distintivos de inteligencia y energía el cabello corto se erizaba coronando una frente amplia y serena la nariz recta rematada en una superficie plana como en corte brusco sobre la curvatura del labio superior cubierto de un bigote bastante poblado tenía la barba muy espesa y la llevaba muy corta en su mirada poderosa y firme resplandecían a veces intenciones irónicas se adivinaba a través de sus ojos el funcionamiento continuo de su inteligencia la observación constante de cuánto le rodeaba el análisis de las personas de las frases de los gestos de las intenciones penetrando hasta la medida su cabeza redonda y firme respondía bien a su nombre rápido y corto formado por dos sílabas compactas y breves como dos vocales como dos notas cuando el periodista hubo explicado su proposición el escritor dijo que no quería comprometerse por de pronto que tal vez pudiera más adelante que sus proyectos no estaban aún suficientemente definidos y calló era un modo suave de poner término a la entrevista los dos visitantes se pusieron en pie algo desconcertados pero a Patisot le invadió un deseo irresistible deseaba de aquel personaje tan celebrado tan conocido se dirigiese a él solo a él para pavonearse luego repitiendo a sus compañeros de oficina las palabras del hombre célebre y lanzándose dijo admiro tanto me seducen tanto sus novelas Zola hizo una referencia pero no despegó sus labios Patisot enardeció temerario ya insistía es para mí una honra inesperada oír de su propio domicilio a una celebridad universal el escritor hizo ya un poco impaciente otra reverencia Patisot casi derrotado insistiendo aún al punto de retirarse añadió que finca tan hermosa entonces el orgullo del propietario se hizo sensible al elogio despertando en el corazón indiferente del novelista y su mano compraciente abrió una ventana para mostrar la extensión del paisaje se descubría desde allí un horizonte desmesurado en todas direcciones abarcaba la vista un panorama vastísimo triel bis fontaine chanlub las cumbres de autré los cauces del sena los dos visitantes extasiados prorumpían de continuo en sinceras alabanzas y su gusto les conquistó la voluntad algo uraña del dueño habiéndoles de par en par todas las puertas vieron hasta la cocina cuyas paredes y cuyo techo revestidos con azulejos eran el asombro de los campesinos ¿y cómo vino usted a parar aquí? preguntó el periodista y entonces el hombre famoso le refirió que buscando un rincón donde guarecerse un verano encontró la casita blanqueada que vendían con un buen terreno por unos miles de francos una friolera y aprovechando la oportunidad la compró inmediatamente pero el edificio nuevo y todas las mejoras implantadas por usted le habrán costado mucho el novelista sonrió bastante me cuestan bastante se despidieron cuando se alejaban filosofando tranquilamente le decía a Padisot el periodista cada general tuvo su Waterloo cada Balzac tuvo su frichadura y cada hombre celebre que habita en su propiedad tiene su orgullo de propietario tomaron el tren en la estación de Villa Inés y sentados en el vagón Patisot pronunciaba ya los nombres gloriosos del pintor y del novelista como si fueran sus amigos de confianza hizo todo lo posible para dar a entender que había almorzado en casa de uno y comido en casa de otro preparativos de fiesta el momento se aproxima en las calles ya se nota el rebollir de las gentes un estremecimiento parecido al de la superficie de los mares cuando se prepara la tempestad las tiendas empavesadas y floridas con banderolas revisten sus fachadas con los alegres colores nacionales poco a poco se exaltan los corazones no se habla de otra cosa en todo el día la gente cambian sus impresiones qué fiesta pero qué fiesta señores míos no sabe usted la noticia todos los reyes vendrán de incógnito en traje de levita para verlo aseguran que llegó ya el emperador de Rusia y dicen que proyecta recorrer todo París con el príncipe de Cales vaya una fiesta qué fiesta pero qué fiesta sí una señora fiesta lo que Patisoc burgués de París llama una señora fiesta un pretexto para que una heterogénea mochedumbre recorra durante quince días las calles de la ciudad luciendo todas las horripilantes y emperifolladas fisiolomías un oleaje de sudorosos cuerpos donde se apiñan estrujándose la bruja engalanada con cintajos tricolores gimiendo en las apreturas porque ha engordado excesivamente detrás del mostrador el empleado raquítico y anguloso que remolca exánime a su mujer y a criatura el obrero que lleva sentado sobre sus hombros a su hijo el provinciano que de todo se asombra poniendo cara de imbécil estupefacto el mozo de cochera que huele a cuadra y los extranjeros vestidos con gusto extravagante las inglesas como jirafas el aguador con el traje de los domingos y la falange numerosa de modestos burgueses rentistas inofensivos que se divierten que se divierten con todo achuchones tropiezos molestias apreturas polvo y sudor gritos desentonados blanduras de carne humana exterminión de los callos a fuerza de pisotones ausencia de todo raciocinio perfumes apestosos hedores forcejeos inútiles alientos putrefactos ofrecerle a señor patisot burgués de parís todas las alegrías que puedan cautivar su corazón hace sus preparativos desde que leyó en una esquina el bando del alcalde apelo a vuestro patriotismo y no dudo que rivalizaréis dando a la fiesta el esplendor que merece tan fausto acontecimiento poned colgaduras e iluminaciones reunidas entre los vecinos la mayor cantidad posible para que ofrezcan vuestras casas vuestra calle un aspecto sorprendente más artístico más delumbrante que las casas y las calles contiguas tal era la prosa de aquel documento convencido entusiasmado patisot se preocupó de concebir un proyecto llamativo de combinar un aspecto artístico para su vivienda se le ofrecía un grave inconveniente la única ventana de su habitación recibía luces de un patio de un patio lóbrego estrecho profundo donde solamente los gatos y las ratas hubieran podido admirar sus iluminaciones necesitaba un hueco sobre la calle y se lo proporcionó en el priso principal de la casa vivía una señorón acaudalado noble realista cuyo cochero reaccionario también habitaba en el sexto piso un guardilla al exterior el viejo empleado supuso que toda conciencia se vende si el precio acomoda y ofreció diez francos al hombre de la fusta para que le cediera su habitación desde el mediodía hasta las doce de la noche el ofrecimiento fue aceptado faltaba sólo preparar el adorno la ornamentación tres banderas y cuatro farolillos japoneses bastarían para dar a la ventana del tabuco apariencia artística bastarían para expresar toda la exaltación patriótica no seguramente no pero a pesar de sus desvelos y sus investigaciones constantes al señor Patisot no se le ocurría otra cosa quiso aconsejarse de sus vecinos a quienes la duda extrañaba interrogó a sus compañeros de oficina todo el mundo había comprado farolillos y banderolas añadiendo como gala del día colgaduras tricolores Patisot obstinado no cesaba en busca de una idea original frecuentó los cafés queriendo sonsacar los proyectos y las ideas de los parroquianos pero no tenían imaginación una mañana se encaramó la imperial de un ómnibus junto a él un señor de aspecto respetable chupaba tranquilamente un puro algo más allá un obrero llenaba su pipa en la palma de la mano dos golfos bromeaban detrás del cochero y algunos empleados de varias categorías iban a cumplir sus obligaciones mediante quince céntimos asomando al quicio de las tiendas se amontonaba la percalina tricolor que abrillantaban los oblicuos rayos del sol naciente Patisot dirigiéndose al caballero del puro insinuó serán unos hermosos festejos el caballero le miró de través y se limitó a mascullar con tono agrio me importa un pledo no le interesa una manifestación patriótica tan sonada preguntó Patisot asombrado el caballero del puro meneando la cabeza desteñosamente insistió me parecen dignos de lástima los que se apasionan con tales festejos que festejan a quien festejan al gobierno señor mío no tengo por qué festejarle pero si yo conozco al gobierno Patisot que por su condición de oficinista era un esqueje del gobierno se sintió molesto por aquella salida y quiso dar a su respuesta la mayor solemnidad posible señor mío el gobierno es la república el otro se imbutó y metiendo las manos en los bolsillos dijo tranquilamente ah sí no me opongo que sea la república si a usted le gusta pero de todos modos me importa un bledo yo no sabría respetar un gobierno que no conozco necesito conocer al gobierno para respetarlo despete a Carlos Díez porque le conocí despete a Luis Felipe conociéndole conocí a Napoleón tercero y lo respeté pero no he visto jamás a la república Patisot en actitud gravidigna replicó está representada por el presidente con un gruñido el otro insistió he de verlo Patisot entonces se encogió de hombros cualquiera puede verlo no lo guardan bajo llave ni escondido en un armario de pronto el caballero del puro se indignó pues repito y auguro que no es posible verlo muchas veces lo intenté inútilmente de nada me sirvió acechar en torno al Eliseo que según dicen a Pita me aseguraron que jugaba a carambolas en un café y estuve días enteros en el café sin que nunca se presentara leí que asistiría en carruaje a las carreras y no asistió harto al fin renuncié a verlo ni siquiera he visto a Campeta y no me tropezó nunca ni con un diputado se animaba un gobierno señor mío debe presentarse al público procurando que lo conozcan es posible gobernar de otro modo tiene otra razón de ser el pueblo necesita estar enterado a tal hora de tal día el gobierno pasará por la calle así puede salir de a paso todo el mundo Patisot meditaba tranquilo esas argumentaciones mejor sería conocer a los gobernantes el caballero del puro se dulcificó ¿sabe usted cómo imagino yo los festejos? pues bien señor mío construiría unos coches dorados como las carrozas de gala de los reyes que recorrieran la población llevando al presidente a los ministros diputados y senadores durante 10 o 12 horas de esta manera todos conoceríamos al gobierno uno de los golfos que iban detrás del cochero lanzó esta pregunta y ¿por qué no llevar también los gigantones y la tarasca? semejante ocurrencia hizo reír a todos los viajeros Patisot haciéndose cargo de esta objeción inesperada murmuró pasearlos por las calles como usted dice parecería cosa de carnaval convencido el caballero del puro inmediatamente rectificó su idea también podían estar en un sitio visible donde los viéramos y no los zarandeáramos encima del arco del triunfo de la estrella por ejemplo desfilaría por allí todo el vecindario esto me parece más oportuno y sería de mucho efecto el golfo volvió a meter baza los veríamos con telescopio el caballero del puro continuó sin hacer caso lo mismo que la distribución de banderas habría que buscar un pretexto un simulacro de batalla y luego se ofrecerían las banderas como premio por el triunfo yo tuve una idea y se la escribí al ministro pero no me ha contestado puesto que se ha elegido la fecha del asalto a la bastilla sería oportuno representar al vivo aquel suceso una bastilla de cartón montada por un escenógrafo y ocultando entre sus muros la columna de julio el ejército al asalto lo cual fuera un hermoso espectáculo y al mismo tiempo una enseñanza las tropas destruyendo los baluartes de la tiranía después el incendio y ardería de verdad la basílica de cartón destruyéndose y apareciendo entre las llamas la columna de julio con el genio de la libertad sobre aquella cual el símbolo de las ideas libertadoras todos oían con atención y juzgaban la idea excelente un anciano dijo es una ocurrencia famosa caballero y que prueba su patriotismo al par que su imaginación lástima que no se decidiese a no realizarla el gobierno un joven declaró que los actores más famosos deberían recitar por las calles las poesías patrióticas de Barbier para imbuir al pueblo simultáneamente ideas de arte y de libertad cada proyecto nuevo excitaba el entusiasmo todos querían hablar se exaltaban los cerebros se cruzaban con un piano de manubrio que tocaba la marsellesa el obrero entonó una estrofa le hicieron coro el ritmo del canto popular animó al cochero y este a los caballos que galopaban furiosamente patizot vociferaba como en el cúmeno golpeándose las rodillas con las palmas de las manos y los viajeros que iban apiñados en el interior se intranquilizaban ensordecidos por aquel estruendo tempetuoso que había estallado sobre sus cabezas callaron al fin y patizot creyendo en las iniciativas del caballero del puro le consultó sobre los preparativos que tenía proyectados colgaduras y banderas me parecen imprescindibles pero me gustaría otra cosa de más lucimiento algo de novedad el caballero del puro reflexionó largamente pero sin ocurrirsele nada por eso patizot tuvo que limitarse a una colgadura tres banderolas y cuatro farolillos japoneses una historia triste para descansar de las fatigas ocasionadas por los festejos el señor patizot ideó pasar el domingo siguiente reposado tranquilo en algún lugar apacible donde sus ojos se pudieran recrear con el espectáculo de la naturaleza deseoso de hallarse frente a un panorama vastísimo eligió la terraza de San Germán hasta después de almorzarnos se puso en marcha y cuando hubo hecho una visita de cumplido al museo prehistórico sin comprender ni agradarle nada solamente para tranquilizar su conciencia se quedó muy admirado ante aquel anchuroso paseo desde donde descubren a distancia París y cercanías las llanuras de los bosques los pueblecitos y hasta lejanas ciudades toda la extensión cortada por las azules y numerosas ondulaciones del río encantador y suave que atraviese y fecunda el corazón de Francia el Sena en las violáceas y borrosas lejanías a distancias incalculables se veían diminutos poblados como blanquecinas calvas luciendo sobre las verdes laderas y reflexionando que aquí en aquellos hogares apenas perceptibles hombres como él vivían padecían y trabajaban concibió por vez primera la miserable condición del mundo estrecha cárcel perdidos en el espacio a distancia infinita otros universos incubarían acaso razas más poderosas e inteligentes que nuestra raza y los veríamos lucir como farolitos en la noche sin comprender su inmensidad se le desvareció la vista vagando en la extensión abrumadora sin límites y se borraron de su mente aquellas reflexiones que le aguaban el meollo recorriendo con pausado andar la terraza de un extremo a otro iba encorvándose como si le abatiera el peso de sus filosofías se sentó en un banco donde se hallaba sentado ya otro caballero tenía entre ambas manos cruzadas sobre el puño del bastón y apoyaba la barba sobre las manos en actitud capilosa y reflexiva pero como patizot era un hombre incapaz de permanecer cuatro segundos juntón semejante sin dirigirle alguna pregunta después de contemplar a su vecino carraspeo insinuándose con estas palabras podría usted indicarme caballero si no lo ignora como yo como se llama aquel pueblecito el caballero meditabundo levantando tristemente la cabeza le respondió con un tono de voz muy apagada Sartreville y no dijo más patizot contemplando la inmensa perspectiva del paisaje sombreado por añosos y gigantescos árboles mientras respiraba las brisas arrosmosas del bosque rejuvenecido por los efluvios primaverales de la campiña con los ojos encandilados y la boca sonriente murmuró la espesura del boscaje ofrecerá escondrijos deleitosos para los enamorados el caballero taciturno dijo entonces con dolorosa expresión si yo me sintiera enamorado me suicidaría inmediatamente patizot que profesaba otras opiniones acerca del asunto protestó supongo que habla usted por hablar qué motivos tiene para decir eso motivos apenas me costó caro cualquier día me pescan otra vez el oficinista prometiéndose una historia interesante hizo un gesto que demostraba su mucha satisfacción al decir naturalmente haría usted locuras y las locuras cuestan siempre caras el otro suspiró lleno de melancolía no señor no hice locuras pero las circunstancias me fueron adversas no hubo más se lo aseguro patizot obstinándose y temeroso de perder aquel regalo de su curiosidad insistió no todos los hombres podemos vivir como los clérigos no es natural ni conveniente la naturaleza también nos impone su condición el otro alzando los ojos al cielo con tono plañidero afirmó dice usted mucha verdad señor mío y si los clérigos fuesen hombres como los demás no tuviera yo que dolerme de mis desdichas soy enemigo acérrimo del celibato eclesiástico y tengo mis razones vaya sí señor tengo mis razones patizot cada vez más interesado dijo consideraría indiscreto preguntarle nada le contaré puntualmente la historia para que pueda medir todo el alcance de mi desventura yo nací normando señor mío era mi padre molinero en Darenal cerca del Rouen y el morino dejó a mi hermano y a mí bastantes niños aún al amparo de nuestro tío un sacerdote viejo que nos educó enviándonos luego a París en busca de una manera de vivir honrosa mi hermano tenía veinte años yo veintidós nos instalamos por economía en el mismo aposento y vivíamos tranquilamente cuando se ofreció la triste aventura que voy a referirle cierta noche de regreso hacia mi casa encontré una mujer cuya presencia me agradó muchísimo lo reunía todo todo lo que yo deseaba caballero buenas noches y apariencia buenas carnes y apariencias de bondad y sencillez no me atreví a decirle ni una palabra pero la miré de un modo significativo a la noche siguiente como yo era tímido cuando la vi pasar tampoco supe abordarla pero la saludé respetuoso descubriéndome y ella respondió con una sonrisa complaciente al otro día ya me atreví a detenerla y hablarle se llamaba Victoria y trabajaba de costurera en un taller de confecciones al punto comprendí que aquella mujer me había enamorado y le dije señorita me será muy doloroso continuar viviendo lejos de usted ella bajó los ojos en silencio entonces le cogió una mano y aquella mano que yo cogí oprimió suavemente la mía fue un apasionamiento loco señor mío un entusiasmo delirante pero como yo vivía con mi hermano de momento no supe qué hacer llegué a casa decidido a contárselo todo y él se anticipó refiriéndome a una historia parecida también estaba enamorado convenimos en separarnos en tomar otro alojamiento para él sin hablarle a nuestro tío de la separación y el tío continuó dirigiendo a mi casa la correspondencia todo fue a pedir de boca y a los ocho días victoria se instaló en mi casa decididos ambos a vivir maritalmente mi hermano llevó también a su amiga y cenamos los cuatro alegremente cuando se fueron victoria me hizo feliz y después nos dormimos un violento campanillazo nos despertó miré la hora eran las tres de la madrugada me puse los pantalones deprisa y acercándome a la puerta pensé no auguro cosa buena quién puede llamar tan a destiempo mi tío mi tío el cura mi tío con su maleta diciéndome soy yo muchacho soy yo vengo a pasar algunos días en París con vosotros y he querido sorprenderos el señor obispo me ha dado una licencia me abrazó me besó entró cerró la puerta yo estaba más muerto que vivo pero al verle dispuesto a entrar en mi alcoba le detuve saltándole al cuello y gritando no por ahí no por aquí por aquí le conduje al comedor ¿ha visto usted a un hombre más comprometido que yo en aquellas circunstancias? ¿cómo hallar una solución? él me dijo ¿y tu hermano? ¿duerme? voy a despertarle entonces se me ocurrió una mentira no está en casa un trabajo extraordinario y urgente le ha obligado a pasar la noche de hoy en la tienda mi tío se frotaba las manos de gusto satisfecho ¡ah! caramba caramba de manera que trabajáis de lo lindo tuve una idea luminosa ¿tendrá usted ganas de tomar algo después de un viaje ¿verdad? le agradó el ofrecimiento efectivamente no me disgustaría tomar un bocado me precipité hacia el armario donde quedaban aún sobras de la comida mi tío era hombre de buen diente capaz de pasarse doce horas comiendo le presenté primero unos filetes de vacas y no traería que ganar tiempo seguro de que le agradaban muy poco pero suponiendo tal vez que no había otra cosa tranquilamente pechugó con ello cuando comprendí que ya no tomaría más le puse delante los restos de un pollo media empanada muy apetitosa de jamón y ternera patatas cocidas y aliñadas y una fuente de crema y vino todo lo que yo me había reservado para el día siguiente ¡oh señor mío! ¡pero qué manera de tragar! y entre bocado y bocado murmuraba ¡chico tienes buena despensa! yo hacía todo lo posible para obligarle a comer para que no abandonara la mesa y él se dejaba obsequiar sin resistencia ni desmayo decían de mi tío en el pueblo que se hubiera comido un buey a las cinco de la madrugada ya había devorado todo yo estaba en ascuas entre tuvimos aún más de una hora con el café y el chupeteo de licores pero al cabo se levantó y dijo ¡enséñame tu casa! yo estaba desesperado le seguí casi dispuesto a tirarme por una ventana entrando en la alcoba desvanecido me prometía un dichoso azar una fortuna imprevista y mi corazón palpitaba confiado imbuido por no sé qué ilusoria esperanza victoria después de levantarme yo había cerrado las colgaduras de la cama si el viejo sacerdote no fuese curioso y pasara sin tocarlas ¡ah! señor mío acercándose con la bujía en la mano ¡sas! de una sacudida las abrió habíamos quitado la colcha y ella se había tapado hasta la cabeza con la sábana pero se dibujaban se dibujaban caballero se dibujaban sus exuberantes curvas temblé como un accidentado se me hizo un nudo en la garganta mi tío se inclinó hacia mí sofocando su risa y al verle aquella cara tan risueña estuve a punto de dar un salto hasta el techo mi asombro no tenía límites el viejo cura me dijo en voz baja hola hola qué bromista eres me largaste un embuste no quisiste despertar a tu hermano ahora verás de qué manera lo despierto yo y vi cómo se alzaba su dura mano de campesino la vi caer y rebotar sobre la curva más redonda y saliente resonó un ay lastimoso y se agitó la sábana como la superficie de un mar alborotado apareció al fin victoria incorporándose con los ojos encendidos como dos faroles mirando retroceder a mi tío que se apartaba horrorizado con la boca de par en par ahogándose caballero el susto le había cortado la respiración completamente desesperado aturdido escapé corrí estuve días vagabundo sin atreverme a entrar en casa cuando a fuerza de reflexiones un poco sereno y animoso me decidí alborver ni estaba ya el tío ni supe de victoria patisot muerto de risa decía lo creo y el otro permanecía silencioso pero al cabo de algunos momentos prosiguió aquella desticia fue causa de que mi tío me desheredase creyendo que aprovechaba yo las ausencias de mi hermano para correr aventuras no volví a saber de victoria el tío no admitió explicaciones toda la familia se puso de su parte ni siquiera mi hermano quiso mitigar mi desgracia y hasta después de la muerte de mi tío cuya herencia fue solo para él me trata con desprecio como un miserable calabela sin embargo puedo jurar que desde aquella noche nunca 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 he tenido el menor desliz amoroso hay situaciones que no se olvidan y por qué frecuenta usted este sitio preguntó Patisot con sumo interés y el otro cuando hubo marcado el horizonte con una escrutadora mirada como si temiese que alguien le oyera murmuró aterrado y dolorido huyo de las mujeres caballero intento amoroso muchos poetas imaginan que la mujer es el principal ornamento de la vida y sin duda por esta razón la comparan a todo lo florido y perfumado llamando a nuestra imprescindible compañera rosa lirio clavel etc etc el ansia de ternura y sentimiento que se apodera de nosotros al atardecer cuando el velo de la noche principia lánguidamente al flotar sobre el horizonte lejano y cuando todos los aromas en el vaho de la tierra nos embriagan se traduce de ordinario en impropias manifestaciones líricas y el señor Patisot como todos los mortales también sintió ansias devoradoras de ternura de caricias prodigadas y recibidas en las revueltas de los senderos en los oblicuos rayos de sol con las manos de una mujer entre sus manos entreviendo el amor como un deleite sin límites en sus horas de fantasía y en sueños delirantes consagraba su agradecimiento al creador que puso tales encantos en las caricias humanas pero no sabía dónde hallar la compañera indispensable aconsejado por un amigo se fue a un café concierto allí había muchas y para todos los gustos faltaba sólo elegir pero se encontraba algo cohibido para decidirse porque las ansias de su corazón eran sobre todo arrebatos poéticos y la poesía no era sin duda la preocupación de tales hembras con los ojos cercados y que sonreían de una manera perturbadora luciendo la blancura de sus dientes al cabo se decidió por una joven debutante de aspecto pobre y tímido cuya mirada triste síntomas de una enfermiza naturaleza no estaba en absoluto exenta de poesía melancólica la citó para el día siguiente a las nueve de la mañana en la estación de San Blázaro ella no fue pero tuvo la delicadeza de hacer que fuera en su lugar una de sus amigas era una moza robicunda vestida patrióticamente con un traje tricolor y llevaba un sombrero túnel desmesurado en el cual ocupaba la cabeza el centro se quedó Patisot un poco desconcertado pero aceptó la sustituta y tomaron billetes para Maison Lafitte acudiendo al anuncio de las regatas y de las grandes fiestas venecianas en cuanto subieron al vagón ocupado ya por dos caballeros respetables y tres señoras que deberían ser por lo menos marquesas a judar por su empaque la moza robicunda que dijo llamarse Octavia le instruyó a Patisot con entonaciones del oro de su mucha bondad y sencillez sus aficiones campestres y del goce que sentía correteando por praderas donde se cogen florecillas y se comen fiambres y cuando con una risa tan aguda que hacía estremecer los cristales a punto de quebrarlos le llamaba falimiarmente a su compañero a señor Patisot le llamaba cachito mío Patisot se avergonzaba al cual obligaba mucho a ser decoroso y reservado su posición oficial pero afortunadamente Octavia se contuvo y miraba de reojo a sus compañeros de viaje acometida por el deseo que sienten con frecuencia las infelices pecadoras trabar conversación con las mujeres respetables a los cinco minutos creyó haber discurrido pretexto y sacando un número de Gil Blas que llevaba en su blusa lo presentó finalmente en las viajeras ofreciéndoselo con mucha cortesía la señora estupefacta se negó a tomarlo con un gesto duro entonces la moza robicunda un tanto herida en su amor propio comenzó a disparar insinuaciones y frases de doble sentido hablando en altavoz para que se oyera bien de las mujeres que presumen que se dan tono y valen menos que las otras de cuando en cuando soltaba una expresión malsonante que hacía efecto de una bomba estallando entre la dignidad glacial de los viajeros al fin llegaron Patisot al apearse del tren quiso dirigirse inmediatamente hacia lo más agreste del parque suponiendo que la soledad poética del bosque apaciguaría la iracunda exaltación de su compañera suavizándola pero la exaltó en sentido contrario al verse a la sombra de las ramas al pisar la hierba se puso a cantar desaforadamente pasajes de ópera archivados en su cabeza de chorrito trinando pasaba del Roberto a Dinorá y retorcía las frases apasionadas con voz estridente acentuando mucho la nota sentimental de pronto sintiendo apetito propuso que fueran a almorzar Patisot en espera de las ternuras y de las caricias ansiadas quiso retenerla Octavia se disparó supongo que no habrá más traído para matarme de hambre y aburrirme ¿verdad? se dirigieron hacia la fonda de Petit muy cerca del sitio donde debían verificarse las regatas Octavia encargó un almuerzo interminable una serie de platos que no acabara nunca y mientras preparaban todo aquello suficiente para un batallón hizo que la llevasen una lata de sardinas con tal furia se arrojó sobre los pescaditos en aceite que parecía dispuesta a devorar hasta el envase pero en cuanto hubo comido un par de sardinas advirtió que ya estaba satisfecha que no probaría ni un bocado más y que sólo deseaba ir a ver los preparativos de las regatas Patisot alterado y sintiendo un hambre canina se opuso a levantarse de la mesa con el almuerzo encargado y sin almorzar ella se fue diciendo que a los postres la esperara y el oficinista comió solitario silencioso preocupándose inútilmente del pasado ensueño amoroso cuya realización era muy difícil teniendo que vencer las inventosidades y las indiferencias de aquella hembra rebelde la moza no volvía y Patisot aburrido ya de tan larga espera se decidió salir en su busca Octavia se había incorporado un grupo de amigos bateleros de afición que iban casi desnudos y sofocados encendidos gesticulaban junto a la casa del constructor de botes discutiendo acaloradamente las condiciones del concurso dos caballeros de apariencia respetable sin duda jueces de las regatas los oían con agrado al ver llegar a Patisot la moza que se apoyaba en el brazo robusto y negro de un amigo de un joven que tendría sin duda más desarrollado el bíceps que las circunvolaciones cerebrales acercando sus labios a la oreja de su acompañante pronunció algunas palabras el batelero se limitó a responder comprendido y Octavia corrió hacia el oficinista risueña con la mirada retozona casi amante quisiera dar un paseo en lancha por el río insinuó muy satisfecho al verla tan amable y asequible Patisot accedió inmediatamente al nuevo capricho y fue a tomar un bote pero la moza se negó obstinadamente a ir hacia donde se corrían las regatas a pesar del empeño de Patisot me agrada más un sitio solitario quiero estar sola contigo mi vida un estremecimiento sacudió todas las fibras del empleado se quitó la levita y se puso a remar con alma un molino fetusto cuyas ruedas carcomidas ya no hundían sus paletas en el agua recubría con sus dos arcos un estrecho brazo del río atravesaron lentamente y descubrieron al otro lado un retiro apacible y encantador a la sombra de árboles que unían sus copas formando una especie de bóveda aquel estrecho brazo de agua revolviéndose formaba curvas y recodos infinitos y ofrecía sin cesar horizontes nuevos anchas praderas a un lado y al otro una colina cubierta de jardines y casas de recreo pasaron frente a un balneario casi escondido en la enramada un delicioso escondrijo campestre donde algunos caballeros muy enguantados junto a varias señoras primorosamente decicaladas ofrecían ofrecían todo el ridículo encogimiento de los elegantes en el campo la moza lanzó un grito de alegría nos bañaremos ahí nos bañaremos después más adelante quiso hacer alto en una especie de bahía ven acércate cachito mío acércate mucho a mí echándole al cuello los brazos apoyó la cabeza en un hombro de patisot diciendo qué gusto qué bien estoy así qué alegría siento qué deliciosa es el agua patisot se hallaba por completo sumergido en un baño de felicidad y radiante de gozo pensaba con lástima en los bateleros idiotas que incapaces de sentir el encanto a la frescura penetrante de los remansos a la sombra de los árboles van siempre sofocados y sudorosos emburtecidos por el esfuerzo que realizan desde la barraca donde almuerzan a la barraca donde comen tan deliciosa placidez le adormeció y al despertar estaba solo llamó a su compañera nadie le respondía inquieto azorado se encaramó a lo más alto de una roca para descubrir un buen trozo del río queriendo investigar temeroso de una testicha y a lo lejos dirigiéndose hacia él descubrió un esquife diminuto de cuatro remeros agitados y enrojecidos hacían avanzar como una flecha luego vio a una mujer que manejaba el timón cielos parecía ella octavia iba cantando una bancarola con voz desafinada y al compás de los remos al pasar cerca de patizot interrumpió su copla y tirándole un beso le gritó que te diviertas mamarracho un banquete y algunas ideas con motivo de los festejos patrióticos el señor Petrix Antonio jefe del negociado a que patizot correspondía fue agraciado con el título de caballero de la legión de honor llevaba treinta años de servicios con las formas de gobiernos anteriores y diez de sumisión a la república sus subordinados aun cuando protestaban contra aquella recompensa deseosos de otra más ventajosa para todos creyeron conveniente regalarle las insignias con diamantes al carbono y el nuevo caballero para corresponder a la finura les ofreció una comida esta se celebró el domingo inmediato en su residencia de Anzniar la casa decorada conforme al estilo moruno tenía el aspecto de un café concierto pero su emplazamiento realizaba su valor porque la vía férrea cortando el jardín en toda su extensión pasaba veinte metros de la puerta en el centro del obligatorio ruedo de césped aparecía el imprescindible estanque de cemento romano con los inevitables peces de colores y un surtidor semejante a una jeringa reflejaba de cuando en cuando microscópicos arcoiris que maravillaban a los visitantes el abastecimiento de aquel irrigador era motivo de muchas cavilaciones para el señor Peltis que se levantaba con frecuencia muy de madrugada para llenar el depósito le daba la bomba con ensañamiento en mangas de camisa con el abultado vientre reprosante fuera del pantalón para tener el gusto al regresar de la oficina de abrir las llaves y suponer que un fresco apacible inundaba el jardín el día del banquete oficinesco todos los invitados uno tras otro a medida que llegaban sentían el mismo asombro y las propias admiraciones al considerar el delicioso emplazamiento de la finca y cada vez que un tren se aproximaba el señor de aquellos dominios precedía su ruta y el término de su viaje Saint-Germain el abré Cherbourg Tipe para divertirse todos hacían señas y dirigían saludos a los viajeros asomados a las ventanillas era una broma de buen género y que nadie podía molestar se hallaba reunido en la mansión del jefe el señor Pedris todo el personal de su negociado el señor capitán jefe segundo el señor Patisot oficial primero los señores de sombrer y balismo salvetes elegantes que frecuentaban la oficina lo menos posible oficiales terceros el señor Leid famoso entre sus camaradas por sus teorías disolventes oficial cuarto el señor Boyvin auxiliar daban asunto a muchas discusiones las ocurrencias del señor Rade unos le creían revolucionario y otros fantaseador pero todos se hallaban conforme se juzga reino oportuno flaco de poca estatura con los ojos encendidos y la melena gris era ya viejo y había despreciado siempre las funciones administrativas muy aficionado a manejar toda clase de libros cuya lectura devoraba y hombre de carácter indómito en rebeldía constante apóstol de la verdad y enemigo de las preocupaciones arraigadas tenía una manera clara y paradójica de presentar sus argumentos que descorcentaban de pronto a los imbéciles engreídos y a los desengañados ignorantes es un viejo loco decían algunos un demoledor afirmaban otros y su poca fortuna su mala carrera servían de argumento contra el infeliz a los advenerizos de pocos alcances la independencia de su criterio y la desenvoltura de sus juicios le hacían temible y sus colegas horrorizados extrañaban que no se lo hubiese dejado sesante cien veces al sentarse a la mesa el señor pedricks pronunció algunas frases muy oportunas agradeciendo a sus colaboradores el interés y la simpatía que le demostraban y prometiéndoles ayuda tanto más eficaz cuanto mayor fuera su encumbramiento rematando con una loa elocuente a los gobernantes que premian el mérito buscándolo y ensanzándolo entre los humildes el señor capitán jefe segundo tomó la palabra en nombre de los demás felicitando congratulándose y saludó exaltó cantó alabanzas de todos ambos discursos fueron recibidos con aplausos entusiásticos enseguida comenzaron a comer seriamente aun cuando la conversación languidecía falta de asuntos interesantes fue todo bien hasta los postres pero tomando el café se desencadenó de pronto la elocuencia demoledora del señor lade hablaron de amor naturalmente y un soplo cabelleresco romanticismo estremeció exaltándolos aquellos corazones de oficinistas alabaron la hermosura femenina las excelencias de la mujer la delicadeza de su alma su aptitud para sentirlo exquisito su facilidad para comprender lo intrincado su intuición juiciosa y su encantadora delicadeza el señor lade protestó rechazando con mucha energía el calificativo de bello sexo que se aplica indebidamente según su opinión a las mujeres y para replicar a las protestas indignadas y ruidosas de sus compañeros cito algunas autoridades schopenhauer caballeros schopenhauer el gran filósofo alemán venerado en alemania dice hace falta que la inteligencia del hombre se halle por completo embotada ciega de amor tras suponer bello a un sexo de menguado cuerpo estrecha espalda salientes caderas y piernas torcidas toda la belleza de la mujer se reduce al instinto del amor en vez de llamarlo bello el sexo femenino se ha debido llamar antiestético las mujeres desconocen el sentimiento y la inteligencia de la música tanto como el sentimiento y la inteligencia de la poesía y de las artes prácticas todo es en ellas de imitación pretexto prurito afectación explotada por el aseo de agradar el hombre que ha dicho eso es un imbécil afirmó el señor sombretar sonriendo el señor la de continuó el juicio que merecieron a ruso no es más favorable vedlo señores las mujeres en general desconocen las artes no tienen apego al artístico y carecen de inteligencia el señor sombretar haciendo un gesto desteñoso exclamó ruso era tan estúpido como el otro no prueba usted nada el señor la de sonreía y prosiguió lord byron amante de las mujeres las trata mucho peor es justo que se las alimente y se las vista bien pero no deberían intervenir en negocios de los hombres que se las instruya en religión pero no en política ni en el arte que no entienden para su capacidad bastan devocionarios y libros de cocina eso dijo el famoso poeta que las amaba y ciertamente la experiencia apoya sus reflexiones todas las mujeres aprenden música y pintura y entre todas no han hecho un buen cuadro ni una ópera ¿por qué señores? ¿por qué las mujeres forman el sexo sequior el sexo secundario en todos conceptos auxiliar solamente del otro? el señor Patisot exaltándose dijo ¿y George Sand caballero? excepcional en absoluto excepcional no es un ejemplo es un caso único veamos ahora las opiniones de un gran filósofo inglés Herbert Spencer el cual dice cada sexo bajo la influencia de estímulos determinados puede manifestar facultades reservadas generalmente al otro así para citar sólo una experiencia extraordinaria con una excitación especial se puede conseguir que los pechos de un hombre produzcan leche se dio el caso en tiempos de ruda escasez de salvar por semejante procedimiento una criatura huérfana de madre sin embargo no incluiremos en los atributos del macho atender a la lactancia de sus hijos de igual modo la inteligencia de la mujer que puede proporcionar en ciertas ocasiones frutos muy bien sazonados no se toma en cuenta como factor social cuando se define la naturaleza femenina el señor patisot herido por estas frases en todas las fibras de su corazón caballeres correspondió usted caballero ha debido renunciar sus derechos de ciudadano francés la galantería francesa es una de las formas de patriotismo el señor la de aprovecho la oportunidad para decir el patriotismo no es otra cosa indispensable yo tengo el menor posible un escalofrío corrió entre los comensales mientras el señor la de proseguía tranquilamente consideráis que la guerra es una monstruosidad y la costumbre de hacer matanzas de hombres conservada por todos los pueblos un estado permanente de salvajismo teniendo un solo bien efectivo la vida consideráis odioso que los gobiernos en lugar de proteger la existencia de los ciudadanos la sacrifiquen obstinadamente lo condenáis como yo lo condeno verdad pues bien si la guerra es algo abominable y odiosa que será el patriotismo que provoque y protege la guerra contra la piedad y la razón de los hombres cuando un ladrón asesina su crimen tiene por objeto el robo pero qué objeto se propone un soldado al ensayar con la bayoneta o abrir el cráneo de un tiro a otro soldado corrió en torno de la mesa un malestar una inquietud ostensible uno dijo hay cosas que pueden pensarse pero no decirse patizot añadió todos los razonamientos van a estrellarse contra los principios respetados por la gente honrada ¿cuál es? preguntó el señor lade el señor patizot dando sus palabras un tono solemne dijo la moral caballero el señor lade radiante de gozo por el guizo que tomaba la polémica insistió un ejemplo uno solo permítame citar un solo ejemplo ¿qué opinión les merece un hombre que vive a expensas del cariño de una mujer un chulo? esta pregunta hizo de probable impresión ¿les parece asqueroso verdad? lo comprendo pues bien hace un siglo nada más un siglo que un caballero muy preciado y sutil en asuntos de honor estando en relaciones amorosas con una dama noble y rica nos avergonzaba de vivir a sus expensas ni de sacarle todo el dinero posible al contrario era para él un orgullo y nadie lo suponía un exceso deshonroso queda probado que los principios de moral cambian con las épocas y por tanto visiblemente contrariado el señor Pertix le interrumpió toda la sociedad necesita para existir una base reglas de conducta principios vea usted en política por ejemplo el señor sombreter regitimista el señor balín orleanista el señor patisote y yo republicanos opiniones bien distintas pero como cada uno atiende a la propia con arreglo a sus principios todos nos entendemos perfectamente al oír esto el señor la le advirtió caballero yo también tengo mis principios arraigados patisote levantando la cabeza desdeñoso dijo fríamente me agradaría conocerlos el señor la de no le hizo rogar mucho ahí van señores primer principio el gobierno en manos de un hombre solo es una monstruosidad segundo principio restringir el sufragio es una injusticia tercer principio el sufragio universal es una estupidez voy a demostrarlo todo en efecto entregar millones de hombres entre los cuales habrá inteligencias privilegiadas artistas y sabios a la voluntad al capricho de uno que puede sacrificarlo todo en un momento de alegría de locura de odio a uno árbitro del más gastar las riquezas ganadas por todos y de comprometer millares de vidas en un combate no es preciso discurrir mucho para ver en esto una intolerable aberración y admitiendo que los pueblos deban gobernarse por sí mismos también es una injusticia notoria excluir a una parte de los ciudadanos con un pretexto cualquiera esto es claro no admite duda queda sufragio universal a nadie se le quitan derechos todos los ciudadanos lo disfrutan sabidos que los hombres de genio escasean ¿verdad? vamos a corrernos un poco a suponer que actualmente hay cinco en Francia supongamos también que hay cien hombres de talento excepcional veinte entre tantas clases de talentos y diez mil superiores al fulgo por su cultura por algo que los distinga tenemos un estado mayor de once mil ciento cinco individuos a los cuales acompaña un ejército de medianías y sigue una muchedumbre de imbéciles como el número de medianías y de imbéciles casi toda la humanidad es aplastante resulta un absurdo que puedan elegir un gobierno inteligente razonando con lógica me vería precisado considerar el sufragio universal como el único principio admisible si no fuera inaplicable que a la formación del gobierno concurran todas las fuerzas vivas de un país que se hayan representados en el gobierno todos los intereses que sean atendidos todos los derechos es un ideal solo un ideal porque la única fuerza que se puede medir el número es precisamente lo más torpe y lo más inútil yendo cada hombre a sufragio con un voto los ignorantes derrotarán a los inteligentes para que un sufragio fuera expresión de la verdad cada hombre debería tener cierto número de votos proporcionar a sus facultades cuando el voto de un artista valiera como el de 100 traperos y el de un agricultor ilustrado como el de mil de estripaterrones equilibrándose las fuerzas podría obtenerse una digna representación nacional pero a eso no puede llegarse termino formulando mis conclusiones antes el hombre sin oficio ni beneficio se hacía fotógrafo ahora se hace diputado en tales circunstancias el poder incapaz y desmayado será impotente para todo ni pena ni gloria en cambio un rey absoluto si es torpe daña pero si es inteligente hace bien lo difícil es que sea inteligente de tal modo estimo las tres formas de gobierno intentadas que me declaro anarquista es decir partidario de la menor autoridad posible enemigo irreconciliable del poder que siempre en todas formas resulta odioso en torno a la mesa se alzaban clamores indignados todos una voz republicanos legitimistas y orleanistas protestaban sobre todo el señor Patisot furioso encendido lanzó la cara del refractario este apóstrofe no tiene usted creencia ninguna y el otro respondió tan fresco ninguna la cólera de todos se manifestó ruidosamente y al señor la dele fue imposible continuar el señor Patis revestido con su carácter de jefe puso término en la discusión basta caballeros basta cada cual tiene sus opiniones y nadie puede admitir las ajenas a menos cabo de las propias pareció muy atinado el juicio pero el señor la de imperterrito quiso dar la nota final mi ley única se compendia en una frase no quieras para otro lo que no quieras para ti a ver quién es capaz de rebatirla nadie le contestó pero hablando entre dientes de dos en dos algunos afirmaban este hombre discurre a veces dan el clavo merecería que lo ascendieran y lo trasladasen a una casa de locos sesión pública a uno y otro lado de una puerta sobre la cual decía un letrero sala de baile dos carteles rojos anunciaban el domingo cosa muy distinta de un recreo juvenil cuando iba de paseo tranquilamente hacia la estación después de almorzar el señor Patisot atraído por la nota deslumbrante de aquellos dos tiras de papel se detuvo y leyó asociación general internacional para la reivindicación de los derechos de la mujer comité central solemne sesión pública bajo la presidencia de la libre pensadora Zoe Lamour y de la ciudadana nihilista rusa Eva Shourin con el concurso de una comisión de ciudadanas representantes del círculo independiente del pensamiento libre y de un grupo de ciudadanos adheridos la ciudadana Cesarina Brú y el ciudadano Sapiencia Cornut que acaba de cumplir una condena harán uso de la palabra precio un franco de entrada una señora de cierta edad con gafas gravemente apostada junto a una mesa cubierta con un tapete recibía el dinero Patisot entró en la sala ya casi llena se sentía un cierto hedor como de perro mojado que despiden las ropas de las solteronas y reminiscencias de los perfumes canallescos e incitantes usados por las mozas que asisten de ordinario a los bailes públicos buscando cuidadosamente halló el oficinista un asiento vacío en segunda fila entre un señor viejo condecorado y una joven obrera de mirada vivaz y con los mofletes gaspeados la mesa estaba ya constituida la ciudadana Sue Lamour una maciza y hermosa morena lucía sobre su pelo negro flores rojas compartiendo la presidencia con una rubia insignificante la ciudadana Eva Chourin nihilista rusa más abajo la ilustre ciudadana Cesarina Bró apodada Vuelca Hombres una moza estaba junto al ciudadano Sapiencia Cornut que acababa de cumplir una condena un viejo fornido con largas crines y aspecto feroz cuyos ojos iban de uno a otro extremo de la sala como los de un gato frente a una pajarera a la derecha una comisión de antiguas ciudadanas ignorantes de la dicha matrimonial consumidas en el celibato forzoso exaltadas por una espera interminable se hallaban frente a frente de un grupo de ciudadanos reformadores de la humanidad colocado a la izquierda estos no se habían recortado jamás las barbas ni el cabello para indicar sin duda lo ínfimo de sus aspiraciones el público era muy varío las mujeres en su mayoría pertenecían a la raza de porteras y vendedoras abundaba el tipo de la solterona inconsolable destacando su enjuta palidez entre los rostros colorados y robusto de las burguesas tres colegiales que fueron allí solo para ver mujeres cuchicheaban en un rincón algunas familias habían entrado por curiosidad en primera fila un negro con traje de hilo crudo un negro rizado magnífico miraba obstinadamente a la presidencia riendo con la boca extendida de oreja a oreja y con su risa constante y silenciosa lucía sus dientes blancos y brillantes reía sin ruido sin agitación como un hombre y satisfecho encantado a que fue se ignora creyó tal vez que aquello era un teatro tal vez su inteligencia oscura bajo su ogles de cabellera negra meditó es graciosa muy graciosa esta farsa en el ecuador no se divierte de la gente como aquí la ciudadana Zoe Lamour abrió la sesión pronunciando un discurso recordó la esclavitud constante de las mujeres desde los orígenes de la humanidad su destino siempre oscuro y heroico lo comparó al pueblo antiguo al pueblo que sufría la opresión de reyes y aristocracia llamándola eterna mártir porque no hay un hombre que no sea un amo y en un arranque lírico exclamó el pueblo tuvo su noventa y tres que la mujer tenga también el suyo el hombre oprimido trama la revolución el cautivo rompe su cadena el esclavo conquista su libertad porque no imita la mujer el ejemplo de su tirano rebelémonos rebelémonos también rompamos las duras cadenas del matrimonio y de la servidumbre a la conquista de nuestros derechos a la revolución un movimiento general se impone al terminar al terminar hubo aplausos tempestuosos el negro delirante de alegría perdió la serenidad de su goce tranquilo y dio tales cabezadas hizo tales contorsiones que su frente golpeaba en sus rodillas la ciudadana nihilista rusa Eva Schourin se puso en pie y dijo con voz penetrante y destemplada soy rusa enarbolé una bandera de rebeldía esta mano bofeteó a los opresores de mi patria os declaro aquí mujeres francesas que bajo todos los climas en todas las tierras me hallo preparada siempre a combatir contra la tiranía del hombre a vengar el sacrificio de la mujer odiosamente oprimida estalló el tumulto de aprobación y el ciudadano paciente cornut levantándose acarició con su mano vengadora sus barbas amarillas desde aquel momento la ceremonia tomó un carácter verdaderamente internacional una tras otra se levantaron con las ciudadanas representantes de todas las naciones habló primero una alemana obesa con una vegetación craneana semejante al cáñamo sin cardar y dijo confusamente quisiera poder experimentar todo el goce que ha experimentado Alemania cuando ha sentido el rudo movimiento de las mujeres francesas nuestros pechos y golpeaba el suyo se han estremecido y nuestra nuestro no sé cómo expresarme pero siempre nos tendréis como vosotras una italiana una española una sueca dijeron algo parecido con palabras incoherentes y al fin una inglesa desmesurada cuyos dientes eran semejantes a herramientas de jardinería dijo he corrido a traer las adhesiones de la libre Inglaterra que admira y aplaude vuestro heroico intento de rebeldía y emancipación hip hip hurra el negro dio tales gritos de loco entusiasmo hizo tales contorsiones pataleando sobre los respaldos de las butacas y golpeándose los muslos con las manos furiosamente que dos comisarios de la sesión tuvieron que intervenir para calmarle histéricas todo histerismo dijo el viejo que se hallaba sentado junto a Patisot Patisot creyendo que había movido para pegar la hebra preguntó ¿qué dice usted? el viejo repuso nada fue una exclamación caballero estas mujeres que se reúnen aquí son histéricas Patisot agradablemente sorprendido insistió ¿las conoce usted? algo Zoe Lamour estuvo en un convento de novicia iba a una Eva Chourin fue perseguida como incendiaria y los médicos forenses la declararon loca Iván dos Cesarina Brau es una intrincuela que se propone dar que decir y darse a conocer allí veo tres más que yo he asistido en mi clínica en cuanto a las desesperadas osteronas que nos rodean y son aquí mayoría no hay que decir hubo síseos precursores de un silencio profundo el ciudadano Spasien Cornut que acababa de cumplir una condena se levantó paseando por la sala sus ojos feroces luego con voz cavernosa y terrible dijo hay palabras poderosas como leyes naturales resplandecientes como el sol resonantes como el trueno libertad igualdad fraternidad esas palabras sirven a los pueblos de bandera a sus sombras los hombres combatimos las tiranías ahora mujeres debéis imitarnos y esgrumiendo esta palabra correr a la conquista de la independencia sed libres libres en el amor en el hogar en la patria hacéos iguales a nosotros en la familia iguales en sociedad sobre todo iguales en los asuntos políticos y ante la ley fraternidad sed nuestras hermanas las confidentes de nuestros proyectos grandiosos nuestras compañeras valerosas haced lo posible para que se os considere como a media humanidad y no como a una parte inferior y mezquina de la humanidad por ese camino se metió luego en la política trascendental de resolviendo planes vastos como el mundo hablando del alma de las sociedades y prediciendo la república universal cimentada en tres columnas inconmovibles libertad igualdad fraternidad cuando terminó el entusiasmo hizo estremecer el edificio el señor Patisot se dirigió al viejo para decirle debe ser algo loco el viejo contestó nada como ese hay millones de ciudadanos en todo el mundo no están locos están instruidos Patisot no comprendía bien ¿instruidos? la instrucción popular es la causa en cuanto saben leer y escribir la estupidez latente los invade la instrucción popular es la causa usted supone caballero que la instrucción verá lo que me propuse es decir tiene usted un reloj pues bien rompale una pieza y llévelo al ciudadano cornut para que se lo componga el ciudadano cornut le dirá que no es relojero pero si algo se rompe o se descentra en la máquina social mucho más complicada que la del reloj el ciudadano cornut y otros muchos ciudadanos que no son relojeros ni tienen oficio se consideran aptos para echarle un remiendo y al ser de pronto la compostura creo señor mío que aún carecemos de una clase directora formada por hombres capaces de manejar el poder hombres instruidos y otros hombres que supieran manejarlo hace falta un colegio de gobernantes como hay un colegio militar y un colegio de medicina otra vez los siseos impusieron silencio un joven de apariencia melancólica ocupó la tribuna y dijo señoras he pedido la palabra para combatir vuestras teorías reclamar para la mujer derechos civiles iguales a los hombres me parece lo mismo que poner término a toda la influencia femenina el aspecto de la mujer acredita que no vino al mundo para realizar rudos trabajos físicos ni prolongados esfuerzos intelectuales su misión es otra no menos interesante poetiza la existencia el atractivo de su gracia la tentación de sus ojos el encanto de su sonrisa bastan para dominar al hombre dueño del mundo todo es del hombre y el hombre por vosotras apasionado es vuestro de que os quejáis desde un principio la mujer fue soberana y dominadora en todo interviene para ella se hace todo en ella se cifran los triunfos y las hazañas pero en cuanto seáis política y civilmente iguales al hombre os mirará como a un rival deshaciéndose de pronto el encanto que ahora constituye vuestro poder y como somos indudablemente más vigorosos mejor dotados para toda clase de lucha y estudios vuestra inferioridad de convertiros entonces en verdaderas oprimidas ahora tenéis la mejor parte sois el ensueño la ilusión el encanto la recompensa no seáis ambiciosas en vuestro daño además nada conseguiríais la interrumpieron silbidos feroces el viejo le dijo apartizó levantándose para irse un poco romántico es el mozo pero discurre bien ¿quiere usted que salgamos a tomar un vaso de cerveza? con mucho gusto y salieron mientras la ciudadana Cesarina Brú iniciaba una réplica terrible fin